¿Cualquier juego? Ah, rol de intro. Ahora sí, boludo. Vamos a divertirme. ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Sí, ¿y ese que tenés vos? Nah, tampoco me ha hecho un Johnny Walker de que tarea a los tomos, pero cuando hay algo especial, es un Blue Label. Es una licita. Blue Label Experience. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo andan los pibes? Siento que pasó como una semana. Son siete días. Sí, sí. Son 24 por 7 horas. Bueno, una raya más al tire, un podcast más. Esta vez volvemos con el tan aclamado por la audiencia, por la people. 24 por 7 por 60 minutos. Por 60 segundos. Con el capitán, con el dragón del Olimpo, Jordan, boludo. De fondo. El fachero. ¿Qué digo más así? Roughly speaking. Está tejiendo las telas del Underworld, boludo. Está dando cátedra. Sí, sí, sí. Y mirá la caminana, se concentra y mira para abajo. Jordan Peterson, ¿por qué las calonetas me pierden hace 32 partidas? Three hour lecture. Anyway. Mirálo, mirálo. Porque cuando el equipo se abre, se entiende los laterales. Mirá lo que me estoy explicando. Pero bueno, ahora hablando del Libu. Y empieza este. ¿Por qué me dejan todas las minas con las que estoy? Three hour lecture. Sí, sí. You're a bitch. Ah, boludo. Nada, hoy capítulo tranqui. ¿Qué anduviste haciendo estos últimos días, este último mes? Estuve entrenando. ¿No le contaste a la gente que te vas? No, me da vergüenza, boludo. Contalo, contalo. Va, si querés, ¿no? Sí. Va, no sé. No, bueno, sí. No, no sé. No, mentira. Pero estás cómodo ahí porque veo que tenés que meter la pata del micrófono por atrás, boludo. No, no, pero estoy bien porque estoy tipo agarrando la... Mirá, mirá, estoy, estoy, estoy. Ah, bueno, bueno. Pero mirá que está ahí el coso, eh. ¿Querés que cuente o que mueva la pata? Dale, boludo. Siempre hacía lo mismo. Hubo he sido cómic. La voy a llamar a mamá, eh. Te cuento. No, no, no. No, no lo digas porque... No, no, no. No, no, lo del... Ah, sí, obvio. Nada, algunos saben, otros no, pero yo soy entrenador de vela y compito. Y bueno, me voy a competir en el mundial. Nada más eso. Así que estuve entrenando, bajando de peso. Pero tranqui, tranqui. Bajando de peso, tranqui. Road to 60. Bien, estuviste... Tengo que la ven a la menos uno. Sí, claro. Estuviste metiéndola al Jimbo, estuviste entrenando. Estás navegando en la semana, ¿no? Últimamente no, pero sí. Te gusta remar, ¿no? Me gusta el agua, güey. Es una cosa de loco. La aventura. La aventura, viste. Este episodio se lo dedicamos al Santi Arredondo. Sí, un amigo Santi. Un amigo nuestro que está en la facu y no saben cómo le mete al estudio. Es un capo. Es una bestia, boludo. Es un capo. O sea, no tiene promedio de 10 porque es imposible, pero... Pero es una bestia, es una bestia de las materias. Boludo, el Subway que me acaba de clavar me alimentó por tres días, ¿eh? Sí. No, no, no. Hay una reacción redox acá adentro, boludo. Te subiste al auto y hiciste igual en Minecraft. Y desapareció el Subway. Te iba así. Así hiciste. Y se escuchaba tipo a los equipes. ¿Viste que hacen así? Ah, boludo. Es que sí, amigo. No, yo como como una bestia. Rama se subió al auto y tenía las carnecitas de ahí abajo, tipo así. Temblando en dos y medio. Y fue, entró el Subway, compartido con Grido o no sé qué marca de helados. Ah, boludo. Hay un crossover épico ahí en Libertador y Árabe Siria casi. Pero es en realidad Árabe Siria y Cabello. Es un crossover entre Subway y Helados Daniel. Ah, Daniel, ahí está. Te pones un sub de 30 y te ponen las bochas de helados ahí en el sub de 30. Te ponen los condimentos con una bocha de helados. Que no sabemos si el Subway es trucho o si el Helados Daniel es trucho. Pero alguno de ellos tiene que ser truchos. Ambos. Sí, sí. Tipo el crossover épico. Daniels, enjoy your sub with a cold ass. Es tipo Donald Trump con más latón en un podcast. Sí, sí. Subway con helados Daniel. Cortá. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada. Vas, te patinado Lucas y después estás pateado del estómago por una semana. Hoy un capítulo tranqui. Un capítulo relajado, un capítulo chill. Un capítulo bien de las roots, ¿no? Sí, sí. Reglas. A mí me gustan, me gustan estos, me gustan mucho. Sí, además les va re bien estos capítulos, boludo. Sí, bien. A la gente le encanta escucharnos a nosotros dos. Les gustan las reglas. Hablar. A la gente le gusta, le gusta, ¿viste? Por eso estamos acá, hay un proyecto, hay un objetivo con los muchachos, todavía no está nada hecho. Ah, siempre un capítulo al estilo OG viene bien, boludo. Vamos grabando todos los capítulos, capítulo, capítulo, mejorando el elenco. Sí, capítulo, capítulo. ¿No? Incorporando pequeñas cosas allí, pequeñas cosas allá. El grupo es lindo, tiene un objetivo claro. El grupo es lindo. Sí. Nada, tenemos un objetivo claro. Estamos acá para eso, para la gente, para la gente. Miren, Messi siempre dice, lo amo, ¿eh? Pero dice, no, porque tenemos un rival muy duro y el rival es tipo Macedonia del Oeste. Y el rival es tipo gelatina de Osabuco. Tipo lo menos duro que hay en el mundo. Es tipo blanco. Y fue el rival menos duro que hay en el mundo. Y Messi dice. Es tipo Shogur Bebible. Y Messi dice, no, porque el rival es muy duro y son jugadores. Juegos físicamente, línea de dos, bloques. Son jugadores muy duros, jugadores muy difíciles. Tiene experiencia. Y es, sí, es tipo Macedonia del Oeste, boludo. República de Bellavista. Sí, boludo. Pero bueno, nada. ¿Querías arrancar en vez de reglas con otra cosa vos? Ah, sí, sí, sí. Yo quería, además de un pequeño shitposteo inicial. Recargando líquido de freno, el maestro. Yo quería, perdón, ¿eh? Un refrigerio. Ah, te vas a grabar. Una colación. Te vas a grabar. Agarró hambre, boludo. Prendimos la cámara, me empecé a cagar de hambre. No sé qué me pasa. Está bien, está bien. Tengo síndrome de rama, ¿viste? Van a tener una ASMR y van a ver. Sí, sí. Felipe, la ves una. Serial mix. Yo estoy, no, no, yo estoy. Modo. Modo me claveo un Subway. Estoy en la B, boludo. Y de 30. Sí, sí, de 30 con... Boludo, me compré un Subway y dije, ya fue, combo con cookie, combo nazi, ¿viste? Y me subí al auto y abro el cheguzán, me lo como en 30 segundos, literal, porque yo como los pedos. Y después abro las cookies y dije, nice, me tocaron dos cookies. El flaco me puso dos. Me mirá, tipo, dos cookies. Y me subí al auto y dije, felo, me lo como un Subway con una cookie y una coca. Se me cayó un pedazo de barrita en la remera. Después te va a agarrarse... Ah, pero tenés el basone de agua. Tenés el crasone de desagua. Cuando vos fuiste, yo me ponía la barrita de cereal. Sí, y una cereal mix. Una colación. Pero bueno, nada. Rafa, me querías hacer unas preguntas. Sí, sí, sí. Estoy hablando con la boca abierta, pero es un podcast, pero no tengo que hablar. Normalmente no es esto, papá no me respondió. Nos pusimos a agarrar un podcast y el chavo se puso a comer. Nice. It is. Sí, yo preparé... Bueno, para los que no sepan, hay como un segmento de preguntas que está muy bueno. Son unas preguntas muy conocidas. No voy a decir de dónde lo saco. Es más secretone. Lo mantenemos secretone, pero es un... De Reddit. Es un set de preguntas que a mí siempre me gusta hacer con alguien que conozco. Y acá vamos a tenernos unas entre los dos. Entre los dos un poquito, así si quieren nos conocen más. Como para hacer un ping... Un ping pong. Un ping pong. Un ping pong de preguntas. Es tipo paso a paso de Tasty Sports. ¿Alguna vez lo viste? No sé, pero siento que... Estamos acá con el tibre de Gareca. ¿Te bancás el ping pong de Tasty Sports? Pero siento que está el chiqui... ¿Cómo se llamaba? El chiqui tapia. ¿Tú conocías al chiqui tapia? Me tuve que explicar. No, no, no. Yo no sabía que quería el chiqui tapia. Tranquilo, va con el chiqui pizza. Y nada, el Felo me mostró una foto. Me mostró una foto de él con la hija de Moyano. Nada, qué país hermoso. No sé, no sé. Qué país hermoso, boludo. When life gives you lemons... El chabón era el recolector de basura y ahora era el presidente de la AFA. Y yo digo, no, no, no. Una locura. Millones de dólares en sueldo limpio y millones de dólares en sueldo negro. Aldor Coin. O sea, gana en soy cash, boludo. Gana en Alberto Coin. Cuídos africanos. Sí, sí, sí. More billion dollars. Ese chabón sí que escapó de la Matrix, eh. Del recolector de basura al presidente de la AFA. Mother trucker, dude. That hair's more like a plastic on a chick. Igual tuvo que hacer un sacrificio grande, eh. Dale, vos... Agarrás preguntas, dale. Agarrás preguntas. Tuvo que hacer un sacrificio grande ese sujeto. He didn't marry no one. O sea... Pero bueno, nada. Hay una serie de preguntas que a mí me gusta hacer y vamos a empezar con la primera que dice... ¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué manera? No. ¿Por qué? Porque... No, porque para mí el concepto de la fama es algo medio raro. A ver. O la gente te conoce y vos no conocés a la gente. Entonces no es recíproco. Es algo que falla para mí. No me gustaría ser famoso. ¿Qué te parece que es lo que falla? ¿Qué te suena raro? Del intercambio de la fama. Puedes ser famoso de la manera que quieras. Entonces no es algo leal. Ser famoso por algo bueno como Messi es una locura. ¿No? Obvio. Pero en el tema si a vos te gustaría. Sí, no, porque no es algo que... Cuidado, estás pivoteando mucho la silla. Tranque, tranqui. Estoy quedando sobre el eje axial de la silla. No, no me gustaría ser famoso. Por suerte no lo soy tampoco. Porque siento que siempre la gente tiene una lupa sobre vos mismo. Sobre vos. Sí. En esta nueva sociedad tan progre, tan de... En la primera que pisás el palito. Sí, boludo. Sos un hijo de puta. No, no lo aguanto. No lo aguanto. Es como el meme que me pasaste hoy. Tranquilo, tranquilo. Entonces, no me gustaría ser famoso. Tipo, me gustaría hacerle, si puedo, el bien a la gente. Y si no se enteran que fui yo, no tengo problema. ¿Entendés? Tipo, agregar a la sociedad nada más. Claro. El tema es que muchas veces es difícil agregar sin tener reconocimiento. ¿Viste? Sí, obvio, pero si puedo hacerlo así mejor. Pero también es raro el concepto de la fama porque es como... La gente ya espera que vos seas alguien, ¿no? Y vos vendés un personaje. Y no es 100% real, porque vos vendés lo bueno. Obvio, vos vendés... Inclusive a mí me pasa. O sea, vos vendés como... Vos vendés una internet persona, digamos. Tipo, un personaje que no necesariamente se ajusta a la... A la realidad, porque a ver, yo subo contenido de estudiar, de hábitos, de no sé qué. Pero no es que soy perfecto todo el tiempo. O sea, Rama hace caca. ¡Claro! Es una persona... No, mentira. ¿Entendés? No entiendes nada. Eso, no me gustaría ser famoso. Por suerte no lo soy. Y no es mi objetivo de vida. No, acá a mí... La verdad me da igual. Igual es hermoso. No, no, pero saben si querés ser famoso o no tengo... Ojo, para, me parece hermoso igual cuando me saludan. Me encanta, siento que estoy haciendo algo bien. Es como un pequeño de... Es como un pequeño reward. Como una pequeña recompensa. Es decir, que el universo te muestra que algo estás haciendo bien, ¿no? Sí. Es decir, che, vas por buen camino. Tipo, la gente piensa que soy copado, que estoy ayudando, me saludan. Eso está bueno en ese sentido. Pero no está bueno perder el anonimato. Porque vos como persona normal, en pleno anonimato, te podés mandar cagadas. Puedes hacer lo que vos quieras y podés reinventarte al toque. Pero cuando estás en el spotlight, cuando estás en la luz del escenario... Un error lo ve todo el mundo. Sí, por eso. A mí me costó un poquito, cuando decidimos pasarlo a video, porque yo quería mantener este anonimato más grande. Pero siento que con video el podcast es algo más nutritivo. Entonces, si ayuda más a la gente... Claro, claro. ¡Qué sacrificio te tiraste, eh! Sí, vale. Ponen un celular. Un celular. Para entender lo que digo. Siguiente pregunta. Sí. No, cuestión que a mí me da un poco igual. Pero eso, ¿viste? Es medio raro perder el anonimato, porque los errores cuentan por mil. Sí, obvio. Así también como las grandes hazañas. Todo se multiplica bajo el spotlight. Están muy grandes las stakes. Antes de hacer una llamada, ¿practicás lo que vas a decir? No. ¿Por qué? Yo tampoco, boludo. No. ¿Por qué no practico? Porque no lo hago. No, no, corta. Y no creo que seamos nosotros personas que nos guste... O sea, a nosotros nos gusta freestyler. Todo lo que hacemos es espontáneo. Y para mí es la manera de vivir, boludo. Hay veces que no hace también a la facu, pero bueno. Cabo, cabo. Pero creo que la espontaneidad también nos hace llegar... Conectar también con todos. O sea, nos hicimos en este último tiempo miles de amigos. Y... Cuando Rama dice miles, son como seis. Pero bueno, es una banda. Pero es una banda. Seis amigos. Un grupo de seis amigos. Es una banda. Y es también, creo, lo que hace lindo nuestro producto del podcast. O sea, que... Que nunca practiquemos... Es más orgánico. Claro, más orgánico. Es como escuchar una conversación desde el asiento de atrás cuando están conversándolos adelante. Totalmente. Vas ahí y estás como con los pibes, ¿viste? Sí. No sé qué te parece. Sí. Me gusta. No sé de practicar. Si pudieras vivir hasta los 90 y retener la mente o el cuerpo de alguien de 30. ¿Qué preferirías? Tipo a los 90, ¿entendés? Cuerpo. Sí, obviamente. Te voy a oler todo, guacho. Si no a los 90. Te duele el culo. Sí, sí, sí. Te duele todo. Te duele todo. Yo creo que si te mantenés estudiando, trabajando y eso, tu mente a los 90 no está tan mal. A ver, siguiente. ¿Tenés un... Un... Una idea de cómo te vas a morir? ¿Cómo me voy a morir? Sí, tipo alguna de un presentimiento, algo así. A ver. Capaz me puedes ir cazando mamuts en Carolina del Sur, boludo. No, no te sabés decir porque yo me cuido mucho con todo. ¿Pero crees que vas a vivir hasta viejo viejo o vas a quedarla más joven? No, para mí me voy a vivir mucho, pero si la quedo, la quedo en un accidente de avión, de tránsito. Qué loco eso, ¿no? O sea, yo siempre hablo de esto con Ramos, le digo, siempre le digo, es medio raro, pero siempre le digo, boludo, por ahí mañana nos pisa un mondi. ¿No es que te digo a veces? Sí, obvio. Tipo, che, ¿estás bien para el jueves? Y yo digo, bueno, si no le pisa un mondi, llevo al examen, les digo siempre. Y todo el mundo me mira con cara así y digo, bueno, pero puede pasar, boludo. Pasa que tener la mortalidad siempre presente es justamente la causa por la cual... O sea, a mí me ayuda mucho a vivir al mango, tener tipo la imagen de la muerte, ponerle acá en un hombro, que te está susurrando tipo, che, ¿puedo hacer esto? ¿Hago esto? Y tener la imagen acá del flaco diciéndole tipo, mirá, yo voy a venir tal día, tal hora. Yo paso igual. Vos haces lo que quieras, pero yo acá estoy, ¿entendés? Totalmente, totalmente. A eso me la re sube y me re ayuda como a salir ahí afuera, boludo. ¿Qué le dirías a alguien que es? Esta es una buena pregunta que le acabo de flashear yo. Para mí, mirá, ahora flasheemos todo lo que sea, de última, si nos salvamos mucho, entramos con las reglas. Sí, obvio, obvio. Pero no hay apuro. ¿Pero qué le dirías a alguien que es como tímido, nervioso? Vos que sos una persona tan... Tímida y nerviosa. No, 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 vos que sos todo lo contrario, amigo. No sé, o sea, ser tímido es, para mí, tipo ser introvertido, ¿no? Sí, medio introvertido, tímido. O sea, no es malo ni es bueno. Vos sos introvertido, sos extrovertido. Ahora, vos tenés que trabajar, si sos introvertido, cómo manejarte con la gente de mejor manera. Pero vos, persona introvertida... Una persona introvertida es alguien que gana energía haciendo cosas solo, ¿no? Sí, esa definición la escuchamos mucho. Yo creo que soy, voy a utilizar esta definición, ambivertido. Ambivertido. Sí, porque yo gano energía con gente, pero de repente la pierdo toda. Y yo, viste que a veces necesito estar solo. No, no, vos tenés tipo una vida útil de dos horas, ponele. Entonces, y necesito estar solo, boludo. Pero cuando estoy con gente, soy lo más extrovertido que en el mundo. No, no, das todo, vos das todo, por eso te quemás. Entonces, yo digo, work hard, play hard, boludo. No, 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 Felipe, Felipe en una interacción social lo da todo, pero a la hora cuarenta, a las dos horas, necesita conectarse a la pared. Sí, entonces, yo soy como un iPhone 8. Sí, sí, sí. Me quedo sin batería. Great performance. Sí. Y la quedo. Sí. Está bueno salir de la zona de confort en el ámbito de extroversión. De extroversión. Si vos estás escuchando esto y sos una persona muy introvertida. Por la mejor manera de empezar a ser más extrovertido es ser extrovertido con gente introvertida. Porque hay gente que está en la misma situación que vos. Claro. Que están los dos como luchando en la selva, ¿entendés? Claro. Lo que digo. Un poco no entender ese concepto de que lo que te pasa a vos, le pasa a todo el mundo en realidad. Incluso a mí a veces, yo soy súper extrovertido también, igual que vos. Tipo yo llego, me pongo a charlar, saludo, lo que sea. O sea, pero incluso a mí, cuando entro en un grupo social nuevo, incluso a mí que vos decís a alguien extrovertido, incluso a mí me pasa que me pongo un poco nervioso a veces. A ver, yo les digo esto. Yo soy una persona que... Vitocondria is the powerhouse of the cell. Sí, yo soy muy bueno con la gente introvertida y me cuesta mucho conectar con gente extrovertida. No, pero digo que lo que vos haces bien... Yo con la gente introvertida soy muy bueno. Yo siento que vos, a mí también me pasa un poco, pero siento que tenés una facilidad para que la persona se abra con vos. Sí, pero si eres extrovertida me cuesta banda, entonces a mí me encanta laburar, hablar con gente extrovertida, porque a mí me cuesta, porque yo siento que me apago frente a una persona abierta. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, sí, porque es lo que siento yo, boludo. Siento que... ¿Pero en qué sentido te apagas? Yo con gente introvertida me manejo muy bien, tipo muy bien, pero si hay un grupo de gente extrovertida no puedo entrar. ¿Y por qué crees que te pasa eso? No sé, porque es mi manera de manejarme, tipo... ¿Pero puede ser porque quizás vos estás acostumbrado a liderar la interacción? No, porque tampoco me gusta liderar, pero a veces me pasa sin querer, pero porque me gusta hablar mucho, pero no sé, es como más desafiante, ¿no? Claro, sí. Y no me molesta pisar el palito y quedar como el orto. Sí. Yo cuento chistes todo el tiempo y cada tanto uno no entra y me chupa un huevo, porque si entró uno ya estoy. Claro. Ahí va, ahí va, es el risk versus reward. Es tipo, si una persona me dice, ah, revirgo, no entró el chiste, por lo menos traté de hacer un chiste, boludo. Claro, boludo. No, es tipo, por lo menos, boludo, puse la carne en el asador. Pero eso yo también lo que pienso. Y se me quemó el asado, pero puse la carne, entonces... Claro, amigo. Pará, mini, mini. Sí, 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 sí. Tira, tira. O sea, hagan chistes, boludo, y si no es el chiste, no pasa nada. Tipo, por lo menos tuviste la intención de hacer un chiste. A mí no me duele nada cuando un chiste no entra y quedo como un pene. Porque por lo menos tuve las pelotas a decir el chiste, ¿no? Sí, obvio, obvio. Yo trato de tener chistes en la clase, a veces que no entran. Y yo igual lo llevo alto, boludo. Hay veces que no entran y es cierto que vos lo llevabas como... Lo dije yo ese chiste y a mí me daba gracia y yo lo dije corta. Sí, boludo, ya está. Y si uno del aula lo disfrutó, genial, boludo. Claro. Entonces no tengo problema. Pero bueno, para una persona introvertida y que le cuesta, yo diría que empiece a tener más interacciones con gente. Por ejemplo, cuando vas a comprar el súper, hablar con el cajero. Sí. ¿No? Tipo... Boludo, o sea, es que... Esas cosas. Practicar con la... Con los NPCs, digamos. O sea, con la gente. Con gente que no conoces, pero ves en el día a día. Claro, claro. Y después por ahí en tu colegio o facultad, tipo, acercate a la persona más introvertida porque there's always a bigger fish, boludo. Sí, boludo. Siempre hay alguien más nervioso, más introvertido, con más típico. Y hablále a él y vos vas a ser el extrovertido en ese intercambio de palabras. Entonces ahí ya, tipo, estás tomando otro lugar, boludo. Claro, no tenés que entrar a la jaula de los lobos, que capaz es el grupo de los capos. No, no, tipo, andate de maiquín a la zona de las suricatas. Tipo, tranqui, boludo, tranqui. ¿Entendés? Tipo, no voy a usar el tiburón blanco, boludo. No, no, claro, caba, porque capaz te abrumás, boludo, de demasiados estímulos. A mí me... Yo me quedo sin energía, me abrumo. La mejor manera de practicarlo es, no sé, hablando con más gente, viste. Sí, y me gustó, me gustó lo que dijiste. Yo se lo hago mucho, tipo, llegar a un lugar, saludar, sonreír, ponerle... Cuando fui a comprar zapo y me bajé y le saqué charla al faco que me preparaba el sándwich. Para más, estás haciendo algo ya cotidiano y aburrido. Vos hablaste, divertís. Lo divertís al otro. Sí. Fue probablemente lo más divertido que le pasó en el día, porque el faco estaba haciendo sándwiches a las 8 de la mañana. Yo lo hice reír, o sea, se rió con la boludez que dije, y ahí es cuando podés practicar y podés quedar como un boludo y no pasa nada. No pasa nada, porque el flaco va a decir otro boludo que entra a comprar algo y se va. En cambio, si vos querés ir y practicar con la minita de la facultad que te gusta y la cagás, sos un salame. Sos un loquito. Porque quemaste tu práctica con el target más difícil. Sí, totalmente. Vos tenés que practicar con la gente que no conocés, que está, no sé, el cajero de su... O sea, vos no vas en un jueguito al final vos directo. Vos le velías el escudo, no sé qué mierda. Hacés la side quest. O no ganás la Champions jugando con el Nottingham Forest, boludo. No, claro. Tienes que mejorar tu equipo, boludo. ¿Y cómo mejorás tu equipo? Practicando. Claro, pero el small talk, tipo, es eso. No sé cómo traducirlo al español, tipo. Las pequeños diálogos, las pequeñas conversaciones, ¿viste? Los diálogos mundanos. Los diálogos mundanos, boludo. Ustedes tienen que aprender. Posta, esto te salva la vida. Evo, estamos tocando un tema Renazi, pero... Es muy clave saber hacer small talk. Tipo, diálogo mundano. Porque estás con alguien, estás parado en la fila de un lugar. Y la manera de romper esa incomodidad y ese hielo que hay entre las dos personas es... Tirando una boludez. No, a ver... Eh, no, qué frío que hace. Eso es una virgada. Pero, ¿me entendés? O sea, tirando un poquito de conversación como para que el lugar se haga más llevadero y todos estemos cómodos. Sí, por ejemplo, en vez de decir qué frío que hace, es decir, qué frío, ¿no? Y después decís, no, igual el frío no existe. Sí. El frío es la falta de calor. Entonces, chau, chau. Claro, pero... Amo romper el hielo. Sí, yo también. Es mi deporte favorito. Yo también, boludo. Y eso es otra cosa que me gusta de vos y creo que es un concepto importante. Tenés que aprender a que esos momentos incómodos te gusten, ¿entendés? Había un flaco que me preguntó por TikTok, tipo, che, ¿cómo hago para romper el miedo de una presentación oral? Que eso es algo que a los pibardos los mata. A los pibardos tienen que dar una presentación oral. Es duro, es duro. Y se les... El profe, ahí, duro. Tienen el pene riati bien parado y se les baja cuando tiene que parar. No, es duro, es duro. Es durísimo. Y algo que le dije es, ¿viste ese sentimiento de... ¡Ay, boludo! ¡Tengo que pasar a dar la acción! Bueno, que tenés como en la panza. Que es como... Tipo, time to perform. Que te baja la frente, tipo... Sí, que tipo, tu panza te dice, mierda, se viene algo difícil. Sí, sí. Y ya lo sentís, lo sentís, lo sentís. Y es como que tenés que parar y decís... ¡Qué baja! Bueno, ese sentimiento tenés que aprender a que te guste. Sí. A amar ese sentimiento. Porque ¿sabes qué pasa? Es adrenalina, boludo. Adrenalina pura. Sí, pero si vos estás sintiendo eso, significa que estás creciendo y que estás haciendo algo bueno. ¿Entendés? Sí, eso es tipo el out of the zone of comfortometer. ¡Claro! ¡Exacto! ¡Exacto! Y es algo clave. Es clave, tipo, a medida que más se te revuelve el estómago, más estás saliendo de tu zona de confort y más estás creciendo. Entonces, aprendan aquí ese sentimiento de mierda en la panza, les encante. Y aparte, siempre tenés que pensar, tipo, es clave mirar desde afuera las situaciones de arriba y decir, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Si no te cagás y me das encima, no puede pasar nada. No puede pasar nada. Quedás como un... Además, boludo. Si ya sos un boludo. ¿Qué es como un boludo de lo que sos? ¡Claro! Yo soy un boludo, no pasa nada. Entonces, si ponés mal la gente a decir, sí, él es el boludo y se la casas como un boludo. Claro, claro. Pero, ahí va. Yo a mí, yo con el tiempo, como que me fui dando cuenta de esto, de este dolorcito de panza cuando estás en un momento clave. Y lo, como que en un momento lo racionalicé. Dije, loco, mi día... Está tal sándwich de sapo y dándome erotos. Está tratando, está escalando ahí, tipo, raza al ghoul. Sí, tipo Batman 3. Pero yo lo que pienso ahora es, mi día tiene que estar con la mayor cantidad de esos momentos de mierda en la panza posibles, amigo. Sí, claro. Porque después de sobrevivir esos momentos, además, te sentís que te comés el mundo. Te sentís en una. ¿Entendés? Te sentís increíble. Entonces, por esos momentos vivimos, amigo. Por los momentos en donde sentís ese miedo, esa incomodidad, haces algo difícil, lo lográs y sabés que creciste y que ya estás mejor que antes. Sí, es como cuando dicen, están las notas. ¡Ah! ¡Boludo! ¡No! ¡No, no! Cuando dicen, están las notas, boludo. ¿Viste? Sí. Ay, no. ¿Vos estás tranquilo? No, no, no. Sábado a las 2 de la tarde, en un asado familiar, ¿viste? No, no, no. Con tu tío Pedro y el perro Platonius III, ¿viste? Estás ahí tranquilo, comiendo pasta, comiendo asado. Y de repente mandan por el grupo de WhatsApp, che, están las notas. Y vos, tipo, frenen el asado. Vos, tipo, frenen todo. Y tu tío, movete, Agustín. Estás andando el especial de TIC de Diego, ¿viste? Vos, tipo, no. Las notas de termo-cuantifísica 6, boludo. No, es tipo... Sí, de termo-fusión del oeste, Macedonia del sur. Y aparte, nosotros siempre estamos rondando entre el 3 y el 7. Sí, sí, sí. Siempre estamos en la frontera, ¿viste? Siempre estamos, siempre, boludo, siempre estamos entre el 3 y el 7. Estamos en la frontera, estamos en la franja de Gaza. Tenemos una habilidad especial para siempre estar ahí, boludo. Porque nunca nos va peor que 3, ¿viste? Nunca, nunca estamos en bolas. No, no, nunca. Porque siempre damos todo. Boludo, si desaprobamos un parcial, nos sacamos un 3, boludo. Sí, porque siempre damos todo. Le damos el palo, ¿viste? Pero siempre, digo... Y aparte, hay exámenes que salimos de rendir, hablamos y decimos, uno de los dos desaprobó. Sí, sí. ¿Cuál? Y después subes las notas y a uno le va a valer tipo, bueno, te ayudo. Bueno, ya fue. Sí, sí, ya está. Mierda. Cambió, me cambió. Bien vos, ¿viste? Sí, sí. Fíjate, a ver, otra pregunta. ¿Viste ese momento que sí? Bien vos. Te felicito. Bien vos. Y a mí me cambió la concha de la hora. Madre, sí. Te felicito. Sí. Profesor Rodríguez, mira. La pepa que se comió. Y agarrás la mochi y la tirás al sillón. Ah, ¿te acordás cuando Linterna Verde se copió, boludo? Podemos decirlo porque Linterna Verde no sabemos quién es, nadie sabe quién es, boludo. Sí, pero gracioso. No se copien, hay que ir y dar todo francamente. ¿Querés que cuente esa anécdota? Yo creo que no pasa nada, es Linterna Verde. Sin nombre, sin materia, sin nada. Claro. Hace mucho tiempo cursábamos con un chico que le decíamos Linterna Verde. Porque siempre estaba verde. Era verde, claro. Sí, sí, siempre se vestía de verde, loco. Entonces cursábamos con un pibe que le decíamos Linterna Verde. Y bueno, cuando Felo inventó el apodo, porque nosotros siempre ponemos apodos divertidos. Buena onda, buena onda igual. Pero de buena onda. Pero también, boludo. No conocemos el nombre de la gente, nunca. Nunca sabemos el nombre de la gente. Todo el mundo, boludo, es muy común que la gente no se divierte en la facu, ¿viste? Es como nos decía hoy Santi Arredondo. Tipo, me gusta porque ustedes siempre están de buena onda, no sé qué, cagándose de risa. Yo creo que eso también atrae mucho. Yo creo que nosotros somos dos pibes que atraemos mucho. Pero no de llamar la atención. De decir, che, me quiero acercar a ellos, pero porque siempre estamos cagándonos de risa. Tipo, en clase estamos tirando chiste, cagándonos de risa. Que está mal, pero bueno. Pero también nuestra manera de disfrutar el proceso, boludo. Porque ingeniería es re larga. Ingeniería te coge, boludo. Y si no, se hace muy largo el tema. Sí, o sea, ingeniería es como un sándwich con salsa picante. Está buenísimo, pero hay que lucharla, boludo. Es un sándwich de 30 con salsa picante, boludo. Con salsa picante. Está buenísimo. Pero es largo. Y a ese se pone duro. Si tuvieras que estudiar otra carrera, ¿qué hubieses elegido? Si no es ingeniería. Fideos, marolio. Otra ingeniería. Si no fuese otra ingeniería, marino mercante. Corta, Jack Sparrow. ¡Hala mierda! ¡Marino mercante! Era mi tercera opción. ¿En serio? Captain Phillips. ¿Ibas a estar en un buque de seis meses? Sí, sí. Pero los marinos mercantes son tipo los que manejan el Hamburg Sud, ¿no? Marino mercante. Iba a ser ballet parking de Maersk. Te lo dejo, maestro, pasame la llave, ¿viste? ¿No? Ah, qué buena carrera, amigo. Estallada. Iba a ser marino mercante. Yo dije, estoy ingeniero, marino mercante. Y ya fui la vida. ¿En serio? Sí, te baja la vida, dije. Sí, sí. Qué loco. Te pagas mucho, está bueno. Yo, si tuviera que elegir otra carrera hubiese estudiado física o matemática. Bien, bien, bien científico. Bien ñoño. Porque en realidad yo me terminé dando cuenta con el tiempo que lo que más me gusta es eso. Sí. Yo siempre te digo a vos, tipo, las materias estas de industrial medio que me chupan un huevo. Y tampoco está mal porque uno se anota con 19 años, 18 años y no sabe bien de qué se trata. Igual, ojo, son súper útiles y yo sé que le voy a sacar el jugo al 100%. Porque, a ver, nosotros queremos ser emprendedores, queremos hacer un negocio, ¿viste? Y esto es clave, esto que estamos aprendiendo de industrial es clave. Te enseñan cómo se maneja todo. ¿Entendés? Te enseñan la aposta. Que no me interese tanto es otra cosa, pero que es útil. Es como saber finanzas, boludo. Tenés que saber. Porque... Tenés que patear adentro del arco. Se va a la pelota, se va a la estratosfera. Roughly speaking. Sí, mirálo, mirálo ahí. Chao. Tirás el centro. Corta. Encarás. Y te fijás que te responde. Sí. Bueno, ¿qué haces, estudiar física? Física o matemática. Que es, en realidad, lo que más me gusta. Es lo que más me gustó de ingeniería, es lo que más me atrae, boludo. Siempre, siempre, ¿viste? Yo siempre te digo, mi materia más favorita fue física 4. Dura. O sea, durísima, pero está nazi, está buenísima. Más dura que infancia en Siria. Esa. Esa dura. Esa dura. Más dura que infancia en Siria, tiraba. Más dura que pevete de diamante. No, más dura que el pevete que te clavabas en el colegio, que lo tenías que bajar con una patada al pecho, boludo. Ese pevete lo ponías en el aula y se iba a la humedad del aula. ¿Te acordás que te pedías un pevete? En el colegio te pedías un pevete sin tostar, ¿te acordás? Que era tipo un ladrillo. Tipo un, literal, un brick. Era tipo un ladrillo que a veces venía blandito y era exquisito y a veces venía duro. Era ruleta rusa. Era la ruleta fucking rusa. Y era un brick. Era un fucking brick con jamón y queso. Y si eras un gordo beso, le ponían mayonesa. Era Durlock con cemento de contacto. Durlock. Qué buena palabra. Una pregunta más y ya empezamos con las reglas. Sí, creo que vamos 32 minutos, boludo. Bocaba una pregunta picantone. Divertida, no picante, divertida. Igual recién sacamos alta combo de una de las preguntas, boludo. Para shitpostear. Una pregunta bien tenetech, ¿no? ¿Pero viste por qué estas preguntas están buenas? Sí, pues es un detonante. Tirás una pregunta, pero es un detonante que se va ramificando y después lobsters. Sí, está buena, está buena. Sí, 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 está buena, está buena. Te deja que pensar. Te deja... Sí, es. A ver. A ver, a ver, a ver. Ah, esto está muy bueno. Para vos, ¿qué es un día perfecto? ¿Un día perfecto? Imaginate... Ah, ¿saben? Paren. Voy a decir un tip también para las personas que les cuesta sacar conversación. Y para los pibardos que quieren chamullarse a las minitas, porque yo sé que ustedes están a pata. Están en dodge. Un buen tip, amigo, es hacer preguntas, boludo. Y hay tantas preguntas que puedes hacer. O sea, lo único que tienes que hacer son preguntas. Y después las preguntas solas sacan conversación así como estamos hablando con Felo. Que ni siquiera terminé de leer una y ya le quiero hacer otra, ¿entendés? Pero para vos, que es un día perfecto, imaginate tu vida ideal. Tipo, nosotros siempre viste que decimos que ser feliz es un estado mental. Sí. Que no se define por tus circunstancias, sino por tu actitud. El otro día tuve un día bastante perfecto. Pero imaginate capaz... Obviamente vos sos ambicioso, yo también, y querés conseguir metas, tenés objetivos. Pero puede ser ahora o puede ser en 50 años. Pero, ¿qué sería para vos un día perfecto que vos decís... Quiero vivir este día la mayor cantidad de veces posible. Porque para mí esto es un día perfecto. Puede ser cuando ya estés pegado en tu carrera. O puede ser ahora o cuando quieras. Un día perfecto porque me pasaste unos días. Muy bueno, muy bueno. Perfecto. Alto día. Me levanté relativamente temprano. Sí. ¿A qué hora más o menos? No, bueno, 8. Está bien. No, está perfecto, está perfecto. Cursamos a la noche. Pero con hora, con todo. Tipo 8, te levantás. Estudié toda la mañana. Bien. Hasta las 12. Tipo, estudié bien. Y aparte estudié bien. Metiste un buen bloque de estudio. Sí, tomando un matecico, bien tranquilo, con música. Estudié. Después, me fui en auto al driving al lado de Aeroparque. Tiré 50 pelotas y me salieron todas bien. ¡No! Estás digo, voladas. Sí. Y después de ahí fui a entrenar para el mundial. Tipo, al agua, 3 horas. A Cuba. Sí, a Cuba, a navegar. Y después volví y me fui a comer con mi novia. Anoche. Perfecto. ¡Perfecto! Estudié. Tiré pelotas. Tipo, clave. Relajante. ¡Perfecto! Navegué. Navegué. Excelente. Y después fui a comer con mi novia. ¡Perfecto! Perfecto. Fue el día perfecto. Fue tipo, el día perfecto. ¿Viste? Ese es el día perfecto. Esta es una buena pregunta también para ver un poco qué valora la otra persona, ¿no? Si vos te fijás, vos dijiste. Primero, algún tipo de estímulo mental que te haga crecer, que te haga aprender. O sea, estudio en este caso. Y avanzar en lo que vos tenés que... Claro, tipo, avanzar en tu proyecto personal barra... Facultad, barra colegio, barra trabajo, barra... ¿Entendés? Cultivar tu mente barra... Cultivar tu proyecto personal. Deporte. Mencionaste una súper importante deporte, que el deporte también te dio alta felicidad. Ir a jugar al golf, ir a navegar. O sea, tener una actividad en donde vos puedas mejorar, donde esa mejora pueda ser medible. Clave. Que te mantenga enfocado, que te haga olvidar de tus cosas, de tus problemas, lo que sea. Después, a uno de tus seres más queridos, que es tu novia. O sea, compartir la vida con alguien, no solo pasarla solo. Fue clave. ¿Entendés? Y después llegué a casa y se acabó a hacer a los perros. Claro. Corta. ¿Entendés? Acachito y Lupe. Esa es una buena pregunta para los que quieran saber un poco qué valora la otra persona. Pero nada, Felo se acaba de tirar una excelente respuesta. Aparte, ¿estudiar a la mañana y después te doy el día libre? Para mí un día perfecto es... Pero un día de esos que yo digo que no lo puedo tener todos los días... Para, un día perfecto puede ser definiendo el mundial allá. No, 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 no. Europa, ¿entendés? No, te digo, lo que te voy a decir son todas acciones cotidianas, pero no las puedo hacer quizás en la proporción que a mí me gustaría. Ok. Pero para mí un día perfecto sería levantarme, duchita... Dormir todo el día, boludo. Levantarme, duchita, un rico, rico café. Sí. Después, leer un libro, dos horitas, pero dos horitas. A mí, yo, ahora estoy con el hábito de leer una hora todos los días. O sea, lo estoy cumpliendo. Hace más de diez días que estoy leyendo una hora por día. Y me encanta. Pero para mí el día perfecto sería levantarme, duchita, cafecito rico, una buena hora de lectura, después al gimnasio. Chao. Y después, qué sé yo, después del gym, estudiar o laburar o lo que sea, algo relacionado a mi proyecto personal, ya sea con las redes o con la facultad. O sea, es un día perfecto de hoy, te diría, ¿no? Redes, facultad, estudio, algún proyecto mío, X. Y después capaz a la tarde o juntarme con algún amigo o con mi novia o con quien sea. Tipo, compartir también, así un momento, decir, che, tuvimos un asadito con los pibes. O che, fui con mi novia a comer a tal lado. O me junté con mis viejos a comer, o fui con mi vieja a no sé dónde. Pero eso creo que sería un día perfecto. Corta, perfecto. Sí, sí. ¿Entendés? Y no dije, tipo, fundar una startup de mil millones de dólares. No, obvio, pero porque si nos ponemos ahí, nos ponemos a ir a cualquier lado. Pero para mí el día perfecto es ese, amigo. Tipo, levantarme, leer dos horas, entrenar, estudiar. Un día que hayas disfrutado, que hayas avanzado con tus cosas. ¿No? Sí. Todo. Pero nada, sí, en todos entra eso, ¿viste? Compartir con otro, deporte. Ayudarte a vos mismo, digamos, en tu proyecto, cultivar tu mente. O sea, bueno, en febrero fui a Mar del Plata y un día perfecto ahí fue. Fui al agua durante el día. Fui al campeonato. ¿Y después saliste y jodas con los pibes? No, no. Después fuimos a los kartings y después fuimos a comer una hamburguesa. Claro, día completo, ¿entendés? Día a fondo. Pero que, loco, siento que eso es muy... Por lo menos de nosotros y de nuestro grupo de amigos en general. ¿Qué sé yo? Mauro, los pibardos, ¿viste? Que nosotros somos felices con las cosas pequeñas, boludo. Pero, bueno, también se engancha también un poco con el tema de decir, loco, tenés que ser feliz hoy con lo que tenés. Aprender a ser feliz hoy con lo que tenés, porque si no, después no va a venir el dolape con la happiness card, ¿entendés? Sí, obvio, obvio, no existe. Pero eso lo valoro mucho, también en un amigo. Eso es otra... ¿Te puedo hacer esa pregunta? ¿Qué es lo que más valoras en un amigo? O en una amistad. ¿Qué es lo que más valoro? ¿Qué son cosas que no negocies, tal vez? Que tenga pileta. ¡Ay, sí! ¡Que tenga la pila pincha! ¡Que tenga la pelo! Sí, sí, sí. Mirá, de última, si nos hace muy largo esto de la pregunta, metemos una o dos reglas y vamos metiendo reglas en los capítulos nuestros. ¿Qué es lo que valoro? Pero, ¿qué es algo que vos...? Primero, algo que valores mucho que decís, un amigo mío tiene que tener esto, y después, un amigo mío no tiene que tener esto. No valoro o no transo con X. Como Milley, con los zurdos no transo. Sí, con estos terroristas del Estado. ¡Zurdos hijos de puta! Sí, sí. ¿Viste? Sí, sí. Ay, qué grande Milley, boludo. No, para mí lo que tiene que tener un amigo es... Sí o sí, dos cosas. O sea, que sea sincero. ¿Pero en qué sentido? Porque puede ser sincero con vos, pero no con él mismo. O no con su familia, pero sí con vos. ¿Qué significa? Conmigo, conmigo. Por lo menos conmigo, que sea sincero. Bien. O sea, que no me venda la de... Y después que tenga, no sé, hacer un buen cliché, un buen corazón, tipo... No puedo estar con gente que tiene malas intenciones. No me puedo rodear, me hacen mal, ¿entendés? ¿Pero malas intenciones en qué sentido? Gente que... Tipo Randall, ponele. No, sí, gente que tire para abajo. Gente que... No sé. A mí me choca mucho la gente que no... Me choca la gente que viene en el auto enfrente mío y me choca. Ah, este. Me choca la gente que me choca. Sí, sí. Tipo, Chano me choca. Claro. Mick Schumacher me choca. No, me choca la gente que es muy... Que encara la vida de manera negativa, ¿viste? Ese es algo que yo te iba a decir. Y me saca mucha energía a mí. Vos ahora me estás diciendo lo que vos valorás, pero... También está bueno que yo te diga y después vos me digas a mí qué pensás que yo valoro. Porque yo te veo también de afuera. Sí, obvio. Y entiendo que valorás algunas cosas. Tipo, hay mil cosas que no me importan, ¿entendés? Sí. Pero mientras sea una persona que tenga un buen corazón y sea sincera, ¿no? No tengo problema. Igual a mí lo que me pasa mucho es que cuando la gente dice, no, este es re careta, este es re careta. Yo digo, no, pero si es un capo. No sé, me pasa eso a veces. Ah, como que no juzgas bien el... No, capaz. No juzgo, no juzgo. No juzgas. Juzgo poco. Claro. Juzgo a veces. Juzgas poco. Está mal. Ok. Juzgo mal a veces, sí. Pero la gente me dice, no, bueno, pero esta persona no te diste cuenta que... No, bueno, a mí me trata re bien. Qué sé yo. Yo por ahí me predispongo muy bien a la gente siempre y saca a lo mejor de la gente. No sé. ¿Vos qué valorás? ¿Cómo te fue con esa perspectiva? ¿Cómo te va en general con esa perspectiva de la vida? ¿Vos siempre supones lo mejor del resto? No supongo lo mejor, pero yo... Parece un podcast tipo invitado, Felipe Cosentina. Sí, sí, sí. Pero pasa que me salen preguntas piolas, boludo. Chicos, no mío, metro ochenta. Era mentira. No, yo siempre a todos les muestro mi mejor parte. Sí. O sea, la izquierda. Sí. Imaginante vos. Sí. ¿Qué onda? Entra así. Hola. Sí. Y siempre espero lo mejor. Pero cuando fallan, fallan. Pero nunca me falla la gente. O me falla muy poco. ¿Entendés? Porque la gente siempre dice, no, bueno, cuidado con este, no, bueno. No, hasta que nada, las cosas mal no las hace mal. Ok. ¿Entendés? Y por ahí es tu problema decir que el otro tiene que tener cuidado porque vos estás dispuestamente mal. Y estás proyectando tus inseguridades sobre mí. Sí. ¿No? ¿Entendés? Yo por ahí la gente mira a la gente que dice, no, bueno, pero este es así, es así. Yo digo, bueno, pero también es re bueno con esto. ¿No? Vos siempre, tipo, digo, che, pero podrá ser esto, pero... Para mí una característica tuya que... Es bien, esto es bien. Claro. Para mí una característica tuya que para mí es la aposta. O sea, a mí me encanta y por eso me gusta juntarme con vos. Y por eso siento que también le caes bien a todo el mundo. O no sé si a todo el mundo necesariamente, pero... No tenés que decir a todos que tengo pileta. Pero ese boludo que es contagioso, amigo, es contagioso. Vos y Mauro tienen en esta misma cualidad que es... Viruela de mono. Todo lo que toco se transforma. Que es completamente contagiosa, que es la buena onda, la buena predisposición. Y siempre, siempre, siempre mirar todo desde un lado positivo. Siempre tenés un plato con un sorete de perro fresco. Y vos vas a decir, che, es re contra marrón este pedazo de sorete. Clave. O sea, es el mejor marrón en un sorete que vi en mi vida, ¿entendés? ¿Qué? Tipo, alta caca. Me encanta. ¿Entendés? Y literal te pueden estar sirviendo un plato con caca, boludo. Pero eso es lo mejor, amigo. Eso es lo más lindo que vos tenés. O sea... Y lo más contagioso y lo que mejor... Para mí está muy mal entrar predispuesto de mala manera. ¿Viste cuando uno dice... Ni conocí a una persona. Entonces dice, mirá la cara de boludo que tiene rama. Sí. El cara de boludo de rama, que por ahí tiene mucho menos cara de boludo que vos. Sí. Por ahí te puede enseñar algo, te puede... Puede tener la pieza del rompecabezas que vos te falta. ¿Entendés lo que digo? Sí. Entonces yo digo, siempre, boludo, tenés que estar bien predispuesto a los demás. No, bueno, pero este es un boludo. Y es tipo... Bueno, será un boludo, pero yo no lo conozco todavía. Entonces para mí todavía no es un boludo. Y ¿sabés qué? Eso es un hábito que yo estoy empezando... Porque a ver, no es que somos... No es que si lo haces sos Hitler. A ver, hay algo muy humano que es ver a otro y capaz de saltar a criticarlo. Sí, obvio. ¿Entendés? Pasa. Porque pasa mucho, es muy humano. Es muy humano. Tampoco nos escapamos de ese ser humano. Somos todos humanos, boludo. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Menos el Facu que... No. Menos Toby. Sí. El hincha de tigre. Sí. Ese Toby. El venenoso va a volver a ser rey. Sí. Boludo, yo hace poco empecé a construir el hábito de escucharme. Tipo, escuchar los pensamientos que me surgen. Y hay veces que voy manejando o voy en la calle y veo a alguien y lo critico. Y después me escucho y digo, ¿qué me hicieron de chico, amigo? Sí. ¿Tipo, por qué? ¿Entendés, boludo? ¿Entendés que te digo? Sí, sí. Es como que yo mismo me escucho lo que pienso y digo, amigo, ¿qué me hicieron de chico? Tipo, estoy remandeado. Como para ir y estar criticando a los demás, boludo. Pero es algo muy humano, pero que capaz no te das cuenta que lo haces. Sí. Y cuando no te das cuenta que lo haces, es como que con cada crítica que le tirás a otro, te tomás 10 mililitros de veneno. Totalmente. Veneno, 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 veneno. Hasta que un día estás podrido, amigo. Hasta que un día adentro tuyo, en vez de crecer flores, boludo, crece porcospines, boludo. Mirá, y acá tira la aposta. Si estás escuchando, viste, mirándonos. Estás en Alaska. Sí, tú, que estás ahí, vos por ahí decís, bueno, esta persona, mi amigo de colegio, un compañero mío de facultad, de deporte, no sé. Un compañero mío de... Este tipo es un forro. De Scrabble. ¿No? Este tipo es un forro, decís. Sí. Que este tipo sea un forro, que no sé si lo es, primero, implica que vos tenés que hacer un forro con el forro. Porque te relajás a su nivel, boludo. ¿Entendés lo que digo? A ver, a ver, a ver, a ver. Pará, pará, pará. Que el otro sea un boludo. Repetí el concepto de nuevo, porque me parece buenísimo. Que el otro sea un boludo no implica que vos tenés que ser un boludo con él. No, yo lo maltrato. Si tú eres un hijo de puta. Estás jugando el mismo juego que él. Y si él realmente es mala persona, el tipo te invitó a la cancha, al barro a jugar, y vos estás jugando el partido que él quiere, boludo. Corta. Vos siempre tenés que ser la mejor persona con los demás. Primero, porque no sabés qué puede pasar en la cabeza de los demás. Sí. Segundo, no sabés lo que te puede ofrecer el otro. Sí, exacto. Por ahí estás hablando con tu futuro mejor amigo, tu futura novia, no sé. Amigo, y eso pasa una banda. Con tu futuro jefe. Eso pasa una banda. No sabés. ¿Cuántas veces les pasaba que alguien no les caía bien y después terminan siendo hiperbros? Sí, totalmente. Eso pasa una banda. Vos siempre tenés que ser tu mejor versión frente a todos, porque es lo que vos querés mostrar como marca, ¿entendés? Claro. O sea, vos te dicen, Marolio, Marolio, la mejor pasta, ¿no? Marolio, Marolio, dos de cada diez paquetes vienen con gorrojos. Pero lo importante es que la hamburguesa McDonald's es la misma en todo el mundo. Totalmente. ¿Entendés? La hamburguesa McDonald's no cambia según el país. Vos no tenés que cambiar según la persona con la que te relacionás. Exacto. Es el mismo producto en todo el mundo. Totalmente. Evo, me tiré una analogía. Estoy en una. Y por ahí, la otra persona es una persona hija de puta, y vos estás haciendo bien con una muy buena persona que el otro. Y es más, les digo, tiene que ser mejor con el forro, entre comillas, que con la gente buena. Me encantó, me encantó. Porque por ahí el forro dice, che, boludo, este me está tratando bien. Por ahí es un forro porque todo su vida lo trataron mal. Claro. Y es lo único que conoce, boludo. Y capaz cuando lo tratás bien, dice, che, alguien me trató bien. Y te da la bola y por ahí es una excelente persona que está a salir del capullo ese. Y capaz lo incitas a que el tipo después trate bien a los demás porque mira los resultados positivos que produce tratar bien a otro. Totalmente. Y podés vos, sinceramente, ir y decirle, che, fíjate que no estás haciendo muy bien esto. Desde mi humilde posición, porque yo no soy quien para decirte que a vos. Y otra cosa que me parece fundamental, me parece fundamental el concepto que tocaste sobre embarrarse con el otro, en el juego del otro. Que el otro te invita a su pantano, básicamente a embarrarte con él. Sí. Amigo, cuando esto pasa mucho, capaz, en las relaciones amorosas o generalmente las relaciones amorosas que sean esto de discutir, viste, con el otro. Porque entre amigos no discutimos, bueno, nosotros no discutimos casi nunca. Se discute pero menos voladamente. Alguna boludez, ¿entendés? Sí. Y a los 10 minutos ya está. Nos olvidamos. Normalmente es por algún ejercicio o alguna guía. Boludo, da 4, da 8. La respuesta era Panzerwag. Viste, tipo, los chabones estaban en cualquiera. Sí. Ah, eso es otra cosa de la que quiero hablar después. Cómo nosotros lidiamos con nuestras discusiones. Sí. Me parece clave. Pero, es lo que, para mí, la aposta es como dice Felo. Con la persona complicada, o con el forro, entre comillas, es con quien más atento. ¿Quién es un forro en realidad? Por ahí no te estás entendiendo. Es un forro en realidad. Es con quien más atento y más paciencia. No sé si paciencia, pero es con quien más atento y al que mejor tenés que tratar. Sí. Si vos no te lo fumás y no querés estar con él, bárbaro. Podés irte a otro lugar y no estar con él. Pero si es tu compañero de trabajo, por ejemplo, en vez de tratarlo mal, o tu compañero de facultad, en vez de tratarlo mal, decidí conscientemente tratarlo lo mejor que puedas. Si el tipo es un hijo de puta, andá y ofrecerle chicle, boludo. Boludo, hay una frase súper cliché que dice Kill them with kindness. Exacto. Es lo que trato de hacer yo siempre. Tipo, kill them with kindness. A la gente mala, porque por eso para mí no existe gente mala. Cuando alguien capaz viene, alguien medio forrito. Supongamos que alguien viene mala onda, en plan mala onda, y te trata medio mal, y vos lo tratás con la mayor dulzura del universo, lo desarmás, amigo. Totalmente. Lo desarmás, porque viene todo cargado, y está esperando un golpe de nuevo, y cuando vos lo tratás con dulzura, y en vez de pegarle una ñapi, le das un beso, analógicamente hablando, el fraco dice, ¿qué pasa acá, amigo? ¿Por qué me está tratando bien? Si yo vine con la peor. Y ahí lo desarmás, te lo aseguro. Hay que aflojar a la gente, Isa. Hay que aflojar. Porque por esa gente es mucho mejor que vos, boludo, y por eso vos sos un forro, y por eso se te trata mal. Nunca sabés, boludo. Nunca sabés. Para mí, por naturaleza, no existe nadie malo. O sea, Hitler hizo esas cosas, pero el tipo quería el bien del pueblo alemán, el tipo se volvió loco, obviamente. Pero él trataba de buscar un bien, nadie busca un mal. Entonces, si alguien que tiene algo malo, no estoy justificando a Hitler, es un malo. Ojo, hay algunos casos, viste, que Jordan habla un poco de cuando perdés en la febla de la humanidad, viste, y querés matar a todo el mundo. Totalmente, pero es más, al revés, vos tenés que ir y... Vos tenés que desactivar el próximo Skull Shooter, entonces. O sea, y tampoco hay que hacerse el boludo, pasa mucho, y todos los que están escuchando, estén atentos, ven todos los días a un flaco que lo forrean, ven todos los días a uno que siempre vuelve solo, ¿qué te cuesta darle un gramo de bolas? Boludo, es lo que estamos hablando justo antes. ¿Qué es vos ahí? ¿No te gustaría que alguien venga y te dé bolas? No se hagan los boludos. Quiero hablar de esto un toque, porque me parece súper importante, pero es... La gente necesita tan poco, amigo, tan poco para salir del pozo. Hay gente que no quiere salir del pozo, todos sabemos, que no quieren que los ayuden, que quieren justificar la miseria y usar la miseria como personalidad. Todos sabemos que esa gente existe, pero también hay gente que está desesperada por salir del pozo y necesita, pero tan poco, un empujoncito tan mínimo. Hay gente que ya con que te acerques y le digas, hola, ¿cómo estás? Le hiciste el día, porque nadie se acerca y nadie le da bola. Y ese hola, ¿cómo estás? A la otra persona le hizo el día. Por eso lo que digo es, hay veces que la gente necesita tan poco, pero tan, tan, tan poco, que a vos no te cuesta nada darse el boludo. Si ves a alguien en la facultad, en el colegio, que está muy solo siempre, acercate y pregúntale qué onda. ¿Qué onda? ¿Cómo andás? Che, ¿cómo te llamás, boludo? ¿Por qué le decís...? Ahí, mirá, una manera muy fácil, muy fácil, muy fácil de interactuar con alguien. Compartís muchas clases con él, no sé si es el nombre. Che, ¿qué onda? ¿Cómo te llamás? Porque venimos compartiendo clases y nunca te hablé. ¿Qué onda? Claro. Listo, ya está. El tipo habló. Listo, ya le mejoraste el día, ¿entendés? Así con todos, ¿no? Pero tampoco te digo que seas el laburante social de levantar gente. No, 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 porque tampoco es tu trabajo, pero... No te das cuenta de lo que ayuda al otro. Y si vos sos el que está en esa situación, habla de la gente, la gente no te va a rechazar por eso. Pero claro, vos tenés una... Es una decisión de un segundo. Vos estás pasando, estás caminando en el recreo del cole, corta. Estás con el pebetón en la mano. Y está el loco ese que no... Con la Pepsi Max en la otra, que te va a dar más pedo que 5 latas de virjole. Sí, más pedo que Checo Pérez puede ganar Monaco. Y pasás caminando al lado del pibito, que todos lo miran como un rarito que nadie le da bola. El tipo es reinteresante. Y vos tenés una decisión. ¿Gasto 5 segundos de mi vida para preguntarle, hola, ¿cómo estás? ¿O sigo caminando? Cuando esos 5 segundos, eh, le pueden hacer el día, el día al otro pibito, que está solo, que nadie le da bola. Totalmente. O sea, no es que... Tarea, tarea, tarea para los que escuchan. Hagan eso y escriban en los comentarios qué pasó después. Por favor. Por favor, háganlo. Vamos a preguntar, eh. Háganlo. Por favor, escríbanos por Instagram si lo hicieron y díganos qué pasó. A todo, a YouTube, escríbanlo. Amigo, 5 segundos de tu día le pueden hacer el día a otro pibito, que está solo, que le está pasando mal. Hola, ¿cómo estás? Che, ¿qué te anda pasando? Te noto medio dark. Che, ¿qué onda? ¿Qué anda pasando? Che, ¿cómo andás? Y si sabés de alguien que está yendo muy mal en la facultad, porque en la facultad es distinto. ¿Ves que siempre saca dos? Te acercás y decís, che, boludo, vi ahí que te fue mal. ¿Qué es que te necesitás una mano con algo? ¿Te puedo mandar una foto de mis apuntes? ¿Te puedo mostrar cómo hice el ejercicio? Porque esa persona por ahí está pasando un infierno. Un infierno. Pero ahora se ha probado esa materia. No, viste, uno también, boludo, uno nunca sabe por la tormenta del otro. ¿Por qué tormenta está pasando el otro, amigo? Sí, obvio. ¿Entendés, boludo? O sea, capaz el otro está viviendo una miseria. Y el colegio, en este caso, puede ser el único lugar donde el pie está tranquilo. Porque capaz la casa es un caos. Y en el colegio nadie le abola. Y en el colegio, esas ocho horas que tiene para escapar de su realidad de mierda, nadie le abola y todos lo joden. Y acá es donde me pongo más serio. En el colegio, todos sabemos quién es la persona, que nadie le abola. Todos sabemos, ¿eh? Todos sabemos. No nos hagamos los boludos. Todos sabemos. No nos hagamos los boludos. Porque siempre en todos los grupos de colegio hay un pibe que la pasa mal y que todos lo forrean. Sí. O un pibe que está solo y nadie le abola. Y no les digo, no, no, tienen la responsabilidad de ir y darle bola. No. Pero si ustedes escuchan esto y dicen, sí, quiero mejorar, quiero ir al gimnasio, ¿querés ser la mejor persona? Hacés eso, boludo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te anda pasando? Che, te noto medio solo. Che, te noto medio triste. Tampoco lo invites a tu cumple. No, no lo tenés que invitar a tu cumpleaños, no lo tenés que invitar a tu casa, no tenés que invitarlo a nada. Solamente son cinco segundos de tu día decirle, che, ¿qué onda? ¿Qué te anda pasando? ¿Cómo andás? Tipo, che, te noto medio apagado, medio mal. ¿Qué onda? Y si en el colegio es re pene ir a hablarle a ese, vos pensás, ¿qué tiene de pene ir a llorar a una persona? Si eso es ser pene, hay algo que está muy mal en tu colegio. Y si eso es ser pene, elijo ser pene todos los días de mi vida. Sí, no tengo problema. No tengo problema en ser el más pene de todos, boludo. Sí, sí. Si tu grupito de amigos te forrea porque vos fuiste a hablarle al pibe que nadie le da bola, tu grupito de amigos son una manga de pajero, boludo. Sí, son unos boludos. Corta, corta. Porque a ver, esto pasa mucho y de esto tenemos que hablar y es importante, Felo. Las reglas creo que van al siguiente capítulo. Sí, yo creo que van al siguiente capítulo. Sobre que hype y un toque sin a dos o tres, pero... Pero, amigo, esto tenemos que hablar porque pasa mucho en los colegios. Hay muchos pibes que capaz van a decir, che, si yo me re acercaría a hablarle, pero si me acerco a hablarle a ese pibe, mis amigos me van a escribir o van a decir que soy un pene o van a decir que soy un virgo. Y la apuesta es esta. Broder, no hay nada más pene o de virgo que no acercarse y darle una mano a alguien que lo necesita, boludo. O sea, y si a vos tus amigos te joden o te molestan porque te acercaste a alguien a darle una mano a tus amigos, son una manga de forro, boludo. Y es más, si ves que hay uno que le hace bullying a otro, te acercás al que hace bullying y decís, boludo... Cortala. ¿No ves que le estás haciendo la vida imposible? Claro, ¿y qué ganás con esto, hermano? ¿No ves que no...? Más allá de todo, que además siempre el que hace bullying es el más bullyingiado. Sí, porque dime que te jactas. Está lleno de mambos. Te diré de que adoleces, boludo. Claro, o sea, el que hace bullying es el que más lleno de mambos está. Sí, sí, pero te podés acercar y decir, che, tus quilombos, resolverlos de otra manera. Pero exacto, no tengan miedo a quedar como unos penes acercándose al pibe que la pasa como el orto que nadie le da bola. Porque no hay nada más lindo, más blue label. O sea, no hay nada más lindo que acercarse y darle una mano a alguien que la está pasando como el orto. Y ahora imaginen qué persona no les dan bola, o sea, a qué persona no le dan bola. Imagínense que ustedes lo tienen que hacer como tarea y lo van a escribir. Por favor, pero por favor háganlo y mándenos por Instagram. Lo hacen. La reacción del flaco cuando le dan un toque de bola en un recreo. Che, ¿qué onda? ¿Qué haces vos? Ah, mirás anime. Copado. Yo miré Dragon Ball, boludo. Suponete que el anime te rechupa la re poronga y pensás que es Virgo. Ah, ¿vos no te importa? Le decís, che, qué loco. Qué bueno. ¿Y qué anime mirás? Yo miré Dragon Ball, boludo. ¿Cuál mirás? Claro, che, ¿qué onda? Ah, mirá, yo jugaba al Dragon Ball en la Play. Ni idea. Sí, corta. Y siempre tenía algo en común con vos. Y después, imagínate... Eso, eso. Siempre tenía algo en común con vos. Imagínate la reacción en la casa. Dicen a los viejos. No saben, hoy me puse a hablar con un pibe. Me hizo un amigo. Le hace la vida tanto mejor a esa persona, boludo. Amigo, ese día ese pibe se vuelve a la casa... Eufórico. Eufórico. Con una razón más para vivir, ¿entendés? Sí. Porque encima cuando estás en el colegio es muy común que haya pibes que se quieran matar, amigo. Que no quieran vivir más. Que literalmente se quieran suicidar, amigo. Está lleno porque esa edad es dura. Y hay pibes que en la casa la pasan como el orto. Que los papás viven puteándose. Que capaz están pasando una separación. Que capaz el hermanito tiene cáncer. La casa es un quilombo. Nunca sabés. Nunca sabés por qué está pasando. Por eso, y reitero lo anterior, siempre tenés que mostrar la mejor cara a todos. No es fácil. A mí me cuesta mucho. Yo cuando me quedo sin batería, soy un ladrillo gris, boludo. Tipo vos. Sí, sí. O sea, le he pedido a Rama cuando estábamos hablando. Le digo, boludo... Dame 10 minutos. Me voy a callar por 15 minutos, perdón. No puedo. No puedo seguir, boludo. No pasa nada decir esto. Pero necesito porque no puedo. Sí, sí, obvio. Mi cerebro es como que se bloquea. Pero... La gente que está así marginada... Boludo... Tiene que ser la primera persona en darle bola. Yo lo hacía bastante. Inconscientemente. Porque yo soy un tipo de persona que me gusta mucho hablar con toda la gente. Tipo... Yo era en el colegio el que era amigo de todos. Sí, sí, sí. Tipo, de todos. Por ahí conocí a alguien por 12... Me acuerdo. Era el primero... Siempre que entraba en el nuevo colegio yo era el primero que iba a hablarle. No porque era un justiciero social o porque... Porque me interesaba, boludo. ¿Qué sos? ¿Qué onda? ¿De dónde venís? Claro, claro, claro. ¿Qué sos vos, boludo? What are you up to? ¿Qué traes? Tipo, a esto, ¿no? Voy a ser mi siguiente gran amigo. No sé, nunca se sabe. Claro, obvio, exacto. ¿No? Sí. Pero... Es rarísimo porque hay tanto profit con tan poco laburo ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo? Tipo, es como una mega criptomoneda. Ponés 5 centavos de tu vida y el tipo... Le das un por 20, amigo. ¿De dónde es? Es como, imagínate... Es como invertir en Bitcoin en el 2012, boludo. Es como poner una cuenta de banco para el flaco. Yo pongo un dólar y el tipo recibe un millón de dólares. Literal, amigo. Y después te va a dar 100 mil a vos, boludo. Porque el tipo por ahí te va a dar una... Literal, boludo. Es así, literalmente... Te dirás una... Buenísimo. Es como que vos ponés un dólar. El tipo gana un millón y te da 100 mil. Porque el tipo se queda con la mayor ganancia. Es así, amigo. Es así. Ah, lo dijiste de una manera tan... ¿No? Lo dijiste perfecto. Es como un win-win. Es tipo un Ponzi Scheme. Lo dijiste. Pero bien hecho. Donde no pierde nadie. Porque vos, imagínate que vos tenés un millón. Y vos le das uno a él. Y para él se multiplica por un millón. Él se multiplica por un millón. Y a vos te devuelve 100 mil. O medio palo. Y vos tenés 499 mil, 999 más. Y aparte, no es que vas a quedar vos en... No le vas a deber nada porque él te dio 500 mil. No. El tipo le diste un millón de dólares. Y a vos te costó un dólar darle un millón. ¿Entendés? El tipo está en ganancia. El tipo está en ganancia. El tipo te va a invertir a vos como persona. Exacto. Y si después no terminan nada, no terminan nada. Pero le hiciste bien una semana, ¿no? Pero amigo, exacto. 5 segundos de tu día. Pueden hacer como un vaguito. Que está en el colegio. Que está pasando como el orto. No se quiera matar. Y después por ahí, en la facultad mismo... Que ese día vuelva a la casa y le diga a la vieja. Che, mira, me hice un amigo. Sí. Mamá, tengo un amigo. Después en la facultad o eso. Por ahí ve gente y ya... No es difícil ver la cara de alguien y decir si la está pasando mal. Y te acercás y le preguntás. Che, ¿qué onda? ¿Todo bien? Si no te jode, no te hablo. Te parecís... Si te jode, no te hablo. Yo siempre cuando le pregunto a Rama temas sensibles, le digo... ¿Qué onda esto? Si quieres no hablo. ¿No tengo problema? Sí. Y nada, nosotros, por ejemplo, previo a los exámenes, hay gente medio nerviosa, muy amigo nuestro y nosotros decimos, tranca, boludo, ya está. Calca, relajada. Si estudiaste lo que estudiaste. Ponerte nervioso ahora no te va a hacer mejor en el examen, boludo, al revés. Al revés, te va a empeorar. Te va a quemar las neuronas, boludo. Sí o sí te empeoran. Te acercás al otro y le decís, tranca, boludo, ya está. Tipo, lo que hiciste ya lo hiciste, boludo, ¿no? Entonces nada, para mí es clave, es clave. Vamos a seguir con las preguntas. Sí, pero me parece fundamental, boludo, para... me parece un mensaje muy útil y muy lindo que le estamos dando a los chicos, o sea, no es de pene acercarse al pibe que le está pasando como el orti darle una mano, no es de pene intentar ayudar a los demás, y no es que sos un capo por hacerle bullying al que todos le hacen bullying, o sea, sos el más cagón. Si te sumás al tren del bullying, sos el más cagón, amigo. Entonces nada, si tus amigos te dicen que sos un pene por ir a llevar al flaquito que le estás pasando con el orto, los más penes son tus amigos, déjame que te diga, o sea, los más virgos son tus amigos. Y si no entienden, planteale el tema, pero racionalmente. Ojo, también hay que hablar, nosotros hablamos de pene virgo porque son los términos que usan los vaguitos del colegio, porque nosotros sabemos que los vaguitos del colegio hablan así, este es un pene, este es un virgo, yo soy un capo. Entonces, para que los pibes del colegio lo entiendan, si tus amigos te dicen que sos un pene por ir a llevar al flaco, le pasa mal, los penes son tus amigos, corta. Sí, si se vuelven en subte todo el colegio, todo el grupo y un flaco aparte, te preguntale qué onda, si hablas todo el día con tus amigos. Cagón, tipo, che, qué onda, veníte con nosotros. Todo el día hablas con tus amigos, háblale al otro un día. ¿Qué te cuesta? Cinco segundos. No sabes perder la afinidad con tus amigos. Y si tus amigos no entienden esto, planteáselos de manera racional, decirles, este pibes la pasa mal, ¿no lo ven? ¿Qué me cuesta mirarlo una mano? Tipo, ¿no ven que los forrean todos? ¿No ven que el flaco viene al colegio y su vida ya es un infierno y ahora en el colegio empeora? Tipo, que el único momento donde el vaguito puede descansar y escaparse de esa realidad es en el colegio. Y después venimos todos nosotros y los forreamos. Tipo, dale, hermano, rescatémonos, tratémoslo bien. Sí, totalmente. Nadie te pide que lo invites a tu previa, nadie te pide que lo invites a tu cumpleaños, simplemente, che, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, sí. Nada más. Totalmente. Te dice que le guste el anime, ah, che, mira qué copado, yo jugaba al Dragon Ball en la Play, corta. Y ni siquiera eso, cuando se compran unas gomitas o algo que le comparten a todos sus amigos, se dan vuelta y le ofrecen una al flaco este. Ni le hablés si querés, boludo. Ni le hablés, ofréceles una gomita. Che, ¿querés una? Como para que se sienta parte, para que no pierda la fe en la humanidad, amigo, porque esos son los que después pierden la fe en la humanidad y hacen catástrofes, amigo. Entonces, es tan fácil prevenir una catástrofe, un quilombo, ya sea que el vaguito se termine matando porque perdió la fe en la humanidad, o el vaguito termina haciéndole daño a alguien, ¿entendés? Es tan fácil. Sí, la parte de la pasa como el orto a la familia. La pasa como el orto, ¿entendés? La mamá, el viejo, boludo. No te cuesta nada. No te cuesta nada. De nuevo, cinco segundos de tu vida pueden cambiarle la vida a otra persona. Yo hace poco, me acuerdo que leí una historia, vi una historia en YouTube de una mina que decía, tipo, nada, yo estaba con altos pensamientos suicidas, yo me quería matar, y vino un flaco y me regaló una cartita para mi cumpleaños. O me dijo, che, feliz cumpleaños, algo así. Y la mina contaba que, tipo, ese día no me quise matar por él. De nuevo, son cinco segundos de tu vida, boludo. Literalmente. Y entonces, nada, y esto cerrando esto es, siempre tenés que mostrarle la mejor a todos, ¿no? O lo mejor que vos puedas. No te digo que seas perfecto todo el tiempo. Yo sé que estoy cansado, no puedo ni hablar con la gente. No, pero... Pero cuando apreúcho a la gente, trato de siempre con la mejor, ¿viste? Sí, siempre tenés que dar lo mejor en cada interacción. Nosotros ya lo estamos aprendiendo a manejar más, y lo tenemos que manejar mejor porque nos saluda la gente en la calle, quizás. O porque nos reconocen. Nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Nunca. La gente se guarda tu primera impresión, y se la tatúa en su cerebro. Y si vos ese día estabas cruzado, y la trataste mal, ahora en su cabeza sos un loquito. Sí. Entonces, nunca tenés una segunda oportunidad para una primera impresión. Así que las primeras impresiones son claves, amigo. Sí. Entonces, dejá lo mejor en todas las interacciones sociales. Y si te levantaste cruzado, porque tenés los patos volados, no es culpa del otro que vos tengas los patos volados, no es culpa del otro que vos tengas problemas, y no es culpa del otro que vos estés de mal humor, boludo. Por lo menos ser respetuoso, nada más. Claro. Y si capaz un día estás muy cruzado, y no estés con tus amigos, quédate en tu casa, guardate, boludo. Ponele, cuando yo estoy muy cruzado, Felo está muy cruzado, me dice, che, hoy estudio solo. Sí, me drama. Pero porque nos respetamos entre los dos y decimos, che, loco, mirá, hoy estoy mal, y si estoy mal, te voy a hacer mal, y te voy a cagar la mañana, y te voy a cagar el estudio. Entonces, no estudio con vos, estudio solo. Sí, obvio. Porque no te quiero cagar tu mañana, porque no tengo derecho a cagarte tu mañana. No, 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 totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Entonces, eso, si lo empiezan a practicar tanto con sus amigos como siempre a dar lo mejor, en las interacciones sociales les va a empezar a cambiar. Sí, y si andás mal no sumes presión en tu cerebro. Claro. Che, sorry, hoy estoy medio mal, pero tranqui, no pasa nada, tipo, ya se me va a ir, pero hoy estoy medio mal. Claro, no está mal. Hoy voy a hablar menos, le decís a tus amigos, hoy voy a hablar menos, boludo. Exacto, que es algo que nosotros ya lo tenemos naturalizado, lo hacemos todo el tiempo, pero no está mal retraerse cuando vos sentís que sos una bola de caca, amigo. Porque hay días que vos o yo me levanto y somos imanes de mierda. Sí, a mí me pasa acá tanto. ¿Entendés? Que te levantás y lo único que ves es todo lo malo y sos un imán de mierda, de quejas, de todo. Y está bien estar en esa, boludo. No es que sos un hijo de puta, sos un raro, sos un pibe. Sos una persona, boludo. Sos una mina, sos un pibe, sos una persona normal y a todos nos va a pasar eso y todos vamos a tener días así. Pero la aposta es que los demás no tienen por qué comerse tu mierda cuando vos estás así. Entonces está bien decir, che, loco, mira, hoy estudio solo porque estoy en mi mambo, estoy mambiado y no quiero molestar a nadie. Para pasar a otra pregunta y cerrar esto, tarea para el colegio, para la facultad, se acercan al chico que saben que no la pasa muy bien. Que todos sabemos quién es. Y le preguntan, ¿qué onda? Che, ¿cómo andás? Che, que es un chicle. Che, si no quieres hablar tranca, ¿ah? Si ni saben el nombre, che, ¿cómo te llamás, boludo? Compartimos esta clase hace tres meses y medio, boludo. Y si sabés el apellido... Te miro la cara más que a mi mamá, ¿entendés? Y si sabés capaz el apellido, no le digas tipo, che, ¿cómo andás? Juárez. Che, che, Mati, ¿cómo andás? Decíle por el nombre, amigo. Sí, sí. Un poquito más de afinidad, un poquito menos de frialdad, boludo. Porque el otro pibe capaz nunca en el colegio nunca lo llamaron por su nombre, boludo. Nunca le dijeron, che, Mati, ¿cómo andás? Che, tienes un apodo así... Claro, ¿entendés? Y aparte, por ahí el tipo te cuenta una flasheada y vos te quedás todo flasheado, ¿no? Una locura te cuenta por ahí. Vos tipo... Son las cosas más pequeñas, boludo. Y vos volvés a tu casa diciendo, che, ¿no saben? Este loco que vino desde La Pampa tiene un campo y no sé qué, y el flaco es gaucho... Y me invitó a andar a caballo. Sí, boludo, no puedo creerlo, tipo... Y me voy a tener fin de andar a caballo a la loma de Rodríguez. Y me mostró una foto de una vez que cazó un chacarajuado, boludo. Tremendo, tremendo. Tipo, y aprendés como persona y creces y agrandás tu círculo. Pero claro, eso es exactamente algo de lo que íbamos a hablar hoy, que no importa, lo tocamos en un próximo capítulo. Hay tiempo porque estamos recién arrancando, vamos por el podcast número 12. Hace 12 semanas arrancamos. Sí, o sea, van a ser 26 capítulos. Pero siempre tenés que asumir que el otro que viene te puede dar una experiencia amena, puede saber algo que vos no sepas, te puede aportar en algo. Todo el mundo te puede aportar con algo, amigo. Así como decía Fero, capaz cazó un chacarajuado de Macedonia del Morte. Y te meto en la foto. Y te meto en la foto y decís, mierda, amigo, enseñame a cazar chacarajuado, boludo. Sí, obvio, obvio. Y por ahí, flaco, no, bueno, ¿y qué onda que hacés? No, sí, a veces voy al driving, al golf. Viste, a tirar pelotas. Yo también. Vamos. ¿Qué onda de Handicap? Vamos a tirar 10 pelotas. Claro. Y además, después pasa mucho que la gente que nunca estuvo abierta, que siempre fue cerrada y se mantuvo en su grupito de amigos de los capos, tipo, ah, somos capos y salimos joda y XD. Tipo, somos de los capos y tratamos mal el resto. Muchas veces pasa que esos de grande quieren hacerse amigos de todo el mundo porque entienden el poder del networking. Sí. Porque entienden que la guita está en conocer personas. Pongo medio una anécdota mía y después sí que les pasamos. Pero amigos, quédense con esto. Incluso, también en el mundo laboral, la guita y la aposta, la palanca, está en conocer la mayor cantidad de gente posible. Sí, obvio. Yo fui a cuatro colegios. Épico. Re bohemio. Creo que fue lo mejor que te pudo pasar. Entonces, fui a cuatro colegios. Uno en escuelita, iba a decir. Salida, tipo jardín. Sí. En primaria fui a uno y en secundaria fui a dos. Me mudé, mil cosas. Tipo, nada, nada, problema mío. En todos los colegios yo estaba chocho, tipo. Pero yo hacía un montón de amigos, todo. Y de chico, no es que fue muy duro para mí, no es nada que me rompa la cabeza. Pero es duro cuando te cambia de colegio, ¿viste? Boludo. Hay que hacer el esfuerzo, estás... Boludo, siendo chico es durísimo. Yo fui al nuevo tres veces, o sea, tres veces. Fui al nuevo tres veces, boludo. Claro. Y de chico, para un chico es una tragedia eso, ¿no? Es una tragedia. Si alguno escucha y se cambió de colegio, escuche mi punto de vista. Es una tragedia. Yo tuve que ser amigos tres veces, de nuevo. Más mis amigos de deporte. O sea, obviamente los que eran, los de Salita los perdí. Los de primaria no los veo nunca. Pero siguen siendo amigos, claro. O sea, si hoy me pongo a hablar, me pongo a hablar. Gracias a Dios tengo cuatro grupos de amigos distintos. Cinco porque facultad. Facu. Deporte. Con facultad. Colegio. Tres colegios. Y ahora, indirectamente, no agradezco a mis padres por haberme cambiado porque tampoco era que... Pero digo, boludo, no tengo problema en aproachar a nadie. Para mí al contrario, para mí fue lo mejor que te pudo haber pasado. No tengo problema en abrir una conversación con alguien. No tengo problema en hacer amigos nuevos. No tengo problema en caer en un lugar nuevo. O sea, yo caí a la facultad. Fui a cuatro colegios y después caí a la facultad. No es que tenía un grupo de bachá con mis cinco amigos. No, claro. Entonces no tuve problema en hacer amigos ahí en la facultad. ¿Entendés? Entonces, tomen siempre lo positivo de algo. Exacto. Porque es una tragedia, boludo. Amigo, por favor. Es una tragedia cambiarse de colegio. Por favor, por favor. Pero mirá qué bien que me hizo amigo, boludo. Sí. Tipo, tres veces me cambié de colegio y me hizo excelente a mí como persona. Crecí mucho, boludo. Pero además me encantaría que los pibes... Porque, ¿sabes que el otro día me preguntaron en TikTok? ¿Qué consejo le darías a un flaco que está terminando el colegio? Yo me acuerdo que le respondí. Ojo, que terminó el video. A ver, ¿para qué respondiste? Vamos a poner otro. Yo creo que se pone solo. Ahí va. Seis horas de hora de té, boludo. Oh, facherardo. Al final no hablamos de él, pero bueno. No, no importa. Ese es Jordan Peterson. Está de fondo. Si no saben, no sé. Ese es Peter Jordanson. Sí. Yo le respondí. Mirá. Lo mejor que puedes hacer, y me lo vas a agradecer toda tu puta vida, es crear el hábito de ver lo mejor en todo. De ver las cosas desde el ángulo positivo. Siempre una situación se puede ver de dos maneras. Siempre. O sea, situación cualquiera. Y en esto estoy siendo general, boludo. O sea, a ver. Se murió tu vieja. Bueno, es una cagada, obvio. Quizás en esa no. Pero en el 99,99% de las situaciones de la vida cotidiana... Me quedé con el lepto. No, mentira. Tengo el auto, va. O sea, en el 99,9% de las situaciones que dicen tu vida cotidiana, que no sea se murió mi perro Juancho o se murió mi mamá, boludo. Sí. Todo se puede ver de dos maneras. De la positiva o de la negativa. Y vos decidís de qué manera verlo. Sí, totalmente. Entonces, el mejor consejo que le puedo dar un pibardo a una mina de 18 años... Está épico. Está épica la corbata. Sexo. El mejor consejo que le puedo dar un pibito de 18 a una mina que tiene 18 y están terminando el colegio y están saliendo a la vida real es que tomen el hábito de elegir siempre el punto de vista positivo. Y acá recalco de nuevo. Elegir. Elegir conscientemente ver las cosas de un lado positivo. Es un concepto... Ya vamos a hacer un capítulo de la filosofía estoica. Hay una frase que me encanta, que se las expliqué a mis alumnos otro día, que se llama Amor Fati, que es amar el destino. Sí. Es tipo, bueno, la vida, tus acciones, las acciones de los demás, todo, te puso en este lugar en este momento. Rescata lo bueno, boludo. Exacto. Y lo bueno, si fue una tragedia lo que te llevó ahí, es el aprendizaje. ¿No? Y si hiciste bien las cosas te llevó una posición de gracia a un lugar bueno. Entonces, siempre tenés que amar el destino, que es tipo... Bueno, el destino me puso en cuatro colegios distintos. Y todo lo que me pasa, todo lo bueno y todo lo malo. ¿Qué hago yo? Uh, viste que paja que te cambié de colegio. Es duro. Es que, amigo... Boludo, cuatro grupos de amigos, teóricamente. Eso que para vos capaz en el momento era una tragedia, eso te enseñó a vos, de chico, a cómo sociabilizar con los demás, que es una habilidad que se va a quedar con vos hasta el día que te mueras, amigo. Que te va a hacer conocer gente nueva, que te va a hacer tener nuevos negocios, que probablemente te llene de guita en el futuro. Esa simple habilidad que en el momento parecía una tragedia, va a ser algo que a vos te llene de guita en el futuro. Literalmente tangible. Porque el problema es que, chico, no entendés. Tipo, eso que para vos en ese momento fue una tragedia, capaz mañana es un Audi TT, boludo. Y lo podés tocar. Y para que estés escuchando, no soy gitano. No es que... Justo nos mudamos y no sé qué. Sí, te fuiste de zona norte a Capital, o de Capital a zona norte, etc. Etcétera. No soy gitano, boludo. Tranquil. Igual no tenés pinta de gitano, te faltan los anillos de oro. Sí, sí. Pero... ¡Vale Macedonia! Ahí está el gitano. Mira. Qué seriedad. Pero bueno, nada de eso. Siempre tienen que tomar el lado positivo. Habrá una pregunta. Pero sí, ¿no te parece que...? O sea, yo creo que es el mejor hábito que un pibe puede tener. Para salir a la vida real, ver todo, elegir ver todo desde un lado positivo. Sí. Amigo, está siendo uno de los mejores episodios del podcast, me parece. Porque fue muy espontáneo. Porque la conversación fue muy engaging, ¿viste? Sí, obvio, obvio. Te queda con ganas de... No, no, y digo otra cosa más porque está en el horno. Sí, 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 sí. Me encanta, me encanta, amigo. Pero estas son las mejores conversaciones, las que estás con ganas de decir algo y no puedes esperar a que el otro termine para decirlo, ¿viste? Es clave, es clave. A ver. Esta está muy buena. Decí tres cosas que crees que... Tipo dice, que you and your partner, ¿viste? Tres cosas que vos y yo, que sentís que vos y yo tenemos en común. ¿Entonces los dos? Sí. Vista, ¿no? Porque yo me veo mucho mejor que vos. No sé. El no miedo a algo nuevo, por ahí, ¿no? Sí. Entender lo que es hacer deporte, tipo, tener distintas responsabilidades. Sí. ¿No? ¿A qué te referís con eso? Que vos no viviste toda tu vida con un grupo de amigos. No, a tener distintos juegos en simultáneo, ¿no? Sí, sí, sí. Y a ver, aprobó física 4. No. No. No, boludo. ¿Y qué más? Es que obviamente hay mil cosas. Pero esto es lo que rescato. Yo lo que rescato... ¿Qué más? Lo que rescato yo, que en realidad yo no era así. Y vos... Todo. Hoy estamos haciendo un podcast... Y vamos a hacer... Estés de Cripto, bro. Cripto, bro. ¿Qué haces, Feli? Un shout-out para el AU, boludo. Así te saludas. Ajá, boludo. No, no sabés. ¿Sabés? Conexioné la mano. Qué grande, güey. Con el iPhone 27 Pro Max. Es más grande que su cabeza el iPhone. Yo siento que lo que tenemos en común, que es algo que... Yo no tenía y me lo contagiaste vos y creo que voy a estar eternamente agradecido por esto. Ver todo... De bola de mono. Sida. Ajá, viste, tiraba esa. Enfermedades venerias y muerte. Somos re capos. No, ver todas las cosas de un lado... De vista positivo. O por lo menos siempre intentar ver todo. Tratar. Desde un punto de vista. Tratar siempre de elegir el punto de vista positivo. Otra cosa que tenemos en común es que no dejamos que nos consuman... O intentamos siempre no dejar que nos consuman los sentimientos. O sea, ya siento que es muy común entre nosotros dos decir... Che, mirá. Me pasó esto que es una cagada. Pero vos sabés que yo voy a estar bien y yo sé que voy a estar bien. Así que no pasa nada. Sí, sí, tipo, pasa. Tipo, nos pasó mucho últimamente... Como diría grandona. Grandona. Todo pasa. Tipo, vos tener quilombos o yo tener quilombos y decirnos mutuamente... Tranca. Tipo, sé que esto va a pasar. Te lo cuento, pues es mi amigo. Y es importante que lo sepas quizás. Para que me veas que... Se puede resolver. Claro. Quizás me notás raro es por esto. Pero sabemos luego que se puede resolver. Que no es un problema grave. Que no me falta comida. No me falta casa. No me falta nada esencial. Y hay que ir a la facultad. Hay que ir al gimnasio. Claro. Hay que comer bien y punto. Y esa es la última categoría en la que siento que somos iguales o no iguales, pero somos similares. Tratamos de apuntar a eso siempre. Que tenemos en común o que intentamos apuntar siempre, que es hacer las cosas que tenemos que hacer porque son responsabilidades. No son cosas que queremos o no queremos hacer. Son cosas que tenemos que hacer. Entonces, seguir haciendo lo que hay que hacer sin importar cómo nos estemos sintiendo. Yo creo que es algo que nos sale muy bien. Y que cada vez nos sale mejor. Pero que es algo que también que a los piberdos capaz no les sale. Capaz un piberdo se pelea con la novia y no puede estudiar una semana. Te entiendo. Me ha pasado mil veces. Pero se entrena. No pierdas la fe. Intentalo. Nunca deje de intentarlo porque se entrena. Y yo te juro que antes no podía y ahora puedo. Y el profe no va a correr. Yo no puedo pelear con mi viejo, con mi novia, con quien sea. Mi vida puede ser un caos, pero yo estudio, amigo. Voy al gimnasio. Y yo loco que dijiste, el profe no te va a correr la fecha del parcial. El profe le chupa tres carajos, boludo. Sí, sí, obviamente. Porque encima si vos le fueras a contar tu problema al profesor, se te cae risa. Porque dice, estás mal por una novia, sos un bobby. Aparte de haber desaprobado el parcialito, se peleó con la novia. Pídese a los de antes, viste. Nada la colima, te va a decir. Sí, boludo. Que vuelvan los militares, te va a decir el profe. Pero creo que esas son tres categorías que tenemos en común y que apuntamos. Y que hacen nuestra amistad que sea muy fructífera. Fructáceo cascarudo. Sí, sí, sí. Calamardo, plankton y arenita. Otra pregunta, vale. Estas puntas son lo mejor que hay, eh. Están buenas, son muy... Están buenas. Son muy disparadoras, amigo. Están buenas. Están buenas. A ver. ¿Cambiarías algo en la manera en la que te criaron? Yo siento que tu respuesta es muy estoica. No. Amo la forma en que me criaron porque me llevó a ser quien soy hoy. Sí, no, nada. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, no. Tipo, no hay nada más que agregar. No, no. Todo lo bueno y todo lo malo. No, no. Todo lo bueno y todo lo malo. Todo me sirvió para hoy mejorar y entender. Aparte, si hubiese cambiado no sé qué sería yo hoy. Claro. No siento que estoy tan mal. Claro. O sea, de la manera en la que me criaron fue perfecta porque me llevó a ser quien soy hoy y estoy feliz con quien soy hoy. Sí. Y puedo mejorar, sí, pero bueno. Hubo cosas buenas que me ayudaron a darme cuenta qué es lo que me gusta y que quiero en la vida y hubo cosas que quizás no me gustaron tanto que ahora sé que no me gustan y gracias a eso sé que no me gustan. Entonces, la verdad que estoy eternamente agradecido con mis hijos. De la manera en la que me criaron fue, para mí, perfecta. Sí. Ojalá te escuchan con tu hija y después nos diga, che, chicos, muy buen capítulo. Mi crianza fue como un eco-eggholder. ¿Querés explicarle a los pies? Hay una persona que se dio una foto de un maple de huevos y puso que era un eco-eggholder. Y no me los dieron en una bolsa. Primero que nada, ¿cómo te van a dar huevos en una bolsa? ¿Se van a ser pilotas? Y segundo, ¿nunca en tu día has visto un maple? Eco-eggholder, boludo. Eco-eggholder. Ay, mamá, no. Más madera, boludo. Como era la colimba, amigo. Huevos eran los de antes. Sí, boludo. Huevos, los tengo bien puestos. Sí. Huevos ponía Ruggeri en la semifinal del 90, ¿viste? Nada, amigo, se caen a pedazos, boludo. A ver. A ver. Esta está muy buena. ¿Qué es? La pregunta dice, ¿for what in life do you feel most grateful? O sea, ¿qué es lo que te hace sentir más agradecido en la vida? ¿Qué es eso por lo que estás más agradecido en tu vida? ¿Qué es eso en particular que... Que me hayan llevado a navegar. Mirá, ¿por qué? Porque es todo para mí. Es todo. No hay con qué darle. Para mí es todo. Hasta el día que te mueras vas a estar atado a la náutica. Sí, sí, todo es todo. Tipo, yo era chiquito. ¿Cómo es la náutica? Es como un escape. Tipo, yo era chiquito. Era chiquito. When I was small, I was small. Epitecto. 2.090. Sí, sí. Tipo, obviamente, el chico no me gustaba mucho. Hacía frío y no sé qué. Miros insistían, insistían, insistían. En ese momento era una pelea continua. Y ahora digo... ¿En serio? Sí. Tipo, para ir a Optimus a la escuelita. En la escuelita, sí. Y vos no querías ir. Me da miedo, me da miedo. Y Rama, también. Rama en un momento quería jugar al rugby. No, mirá, en serio. No hay. Y hoy en día me miro y digo, boludo, hice tantos amigos, viajé tanto. Y digo, boludo, es como... Cada vez que me alejo del río, siento que pasas una persona normal. Sí. Que para mí no está bien, porque yo tengo esa cosa más que es... Navegar es como una comunidad, ¿no? Es como... Sí. Es como un Discord. No, mentira. Sí, literal es un Discord. No, no, pero es tipo... No sé, es todo. Es todo para mí. Es todo. Porque no es un deporte, es un estilo de vida, ¿no? Ahí va. Eso no lo cambia por nada. Ahí va. Y yo voy a navegar hasta que muera. Y si tengo hijos, me encantaría que naveguen, para que vivan lo que vivo yo. Y que es tipo tan bueno, ¿no? Es un deporte hermoso, boludo, que te da muchas lecciones de vida desde una edad muy temprana. Te cae a palos, boludo. Te cae a palos, amigo. Estás navegando con 25 nudos en invierno, congelándote. Venís 40. En la mitad del río, viniendo último. Viniendo último. Tus amigos jugando a la play, boludo. Tus amigos jugando a la play en la casa un día. Boludo, yo tengo la imagen de estar corriendo el campeonato de Lico, ponele. Sí. Una cancha de regata de mierda. Viste que a nadie le gusta ir a correr a Lico. Cagado de frío. Tipo, es una cancha de regata de mierda. Cagado de frío. Domingo, 4, 5 de la tarde. Todo nublado a punto. 6 de julio. 6 de julio. Cagado de frío. Todo nublado, cagado de frío. 4 de la tarde. Todo meado. Todo meado. Porque te meabas en el barco, ¿viste? Que veías que estaba la tormenta a punto de matar a todos. Sí, sí. Yo decís, podría estar en mi casa comiendo un... No sé qué de Strogon of the Way, boludo. Calentito. Tomando un squeak, comiendo vainillas, jugando a la play. Tipo, el sueño del pibe de 9 años. Con mis amigos, ¿entendés, boludo? Sí. Pero está con mis amigos calentitos jugando a la play. Y no, estoy acá, pasándola como el orto. Porque hay días que las pasás como el orto. Y hoy en día digo, ¿cómo te moldea eso, boludo? ¿Cómo te moldea, amigo? Te hace entender que no todo en la vida te va a gustar. Pero que las cosas que más reward, que las cosas que más premio te dan en la vida, son las cosas que más cuestan, boludo. Y ahora cuando voy a navegar y hace mucho frío, digo, qué lindo cuando vuelva y me ducho. ¡Sí! Después de navegar un día así frío, una ducha caliente. O qué lindo llegar al barcito y comerte algo calentito con un café, un submarino. Tú he hecho mierda, todo colorado, he hecho mierda. He hecho mierda y decís, ¡ah! ¡Qué placer, boludo! Con las manos que no podés ni agarrar el café, boludo. Y te lo comés así tipo... He hecho pelota. Eso es lo mejor que hay en el mundo. En el mundo. ¡Ay, qué! Volver de navegar un día de extremo frío, como si estés navegando en la Antártida, amigo. No, no, no. ¡Chubia frío! Imagínese el frío que tenés, que metés la mano en el agua y está caliente el agua. ¡Sí, boludo! ¡Ew! Claro, eso pasa. Vos estás navegando, estás congelado, el río está... Caliente comparado a vos. Está caliente. Vos metés la mano en el agua y está caliente, pero en realidad el agua está a cero grados, amigo. Está helado. El agua está a catorce grados y estás a ocho. Claro, bro. Estás cagado, palos. Y metés tu mano en el agua y sentís que el agua está caliente y decís, ¡ah! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Y el agua está helada, amigo. Es algo que nunca cambiaría. Pequeños, placer y la vida. Y me perdí cumpleaños, parame, me perdí cumpleaños, me perdí fiestas, jodas. Todo. Eventos, campeonatos de fútbol, chupamudo. Pero ganaste. Gané 6-0, 6-0, 6-0. Todos los sets. Gané. Lesioné la vida. Sí. Es verdad. O cuando llegabas de navegar un día completamente helado y te sacás toda la ropa y ese segundo que te metés en la ducha con el agua hirviendo y decís, ¡ah! Y te quedás ahí tipo 5 minutos procesando el agua caliente. Así. Sí, sí. Y venía, venía la historia y te decía, dale, 5 minutos. Y vos tipo, you don't know how much this means to me. Tico, motherfucker, boludo. Claro, boludo. Y ahí encima llegás al bar y te pedís unos ñoquis, boludo. Tengo todo, no necesito nada. Esos son los pequeños placeres de la vida y nosotros queremos que también... No se me acuerda la pregunta. Buscarla porque yo tampoco. Algo de la vida, no sé. A ver, a ver. A ver. Ah, ¿por qué me siento más agradecido? Pará, si no navegan y conocen a algún amigo de navegar, pregúntenle qué es navegar. Pregúntenle. No, no, es un mundo distinto. ¿No? Yo por lo que más... Sí. Y ahora voy por un palo similar. ¿Por lo que más me siento agradecido y lo que más me ayudó a mí en la vida? Ese viaja a Miami. Comprarme una Jordan en Dross. Horrible. Horrible. ¿Viste? No, no. Lo que más me ayudó a mí en la vida, y lo voy a hacer hasta el día que me muera, igual que vos con la náutica, es entrenar, amigo. Hacer ejercicio. Entrenar. No se nota que es ese ejercicio. Vos te tenés que mover más el cuerpo ese, ¿eh? El cuerpo. Ahí con el dedo, ¿viste? Ese cuerpo no. Dibujando un firulete en el aire. Servible en menos porciones. Amigo, hacer actividad física, entrenar, boludo. Lo hago todo... Lo hago ahora, lo estoy haciendo seis veces por semana, empecé a meter un rest day. Hace dos semanas empecé a meter día de descanso el domingo, porque ya estaba, me dolía mucho el cuerpo todo el día. Pero más o menos desde el 2017 que entreno casi todo, o sea, cinco o seis veces por semana. Y entreno seis o siete veces por semana hace como tres años ya. O sea, muy, muy constante con eso. Y a mí me salvó la vida, amigo. O sea, todos mis mambos, todas mis inseguridades, todo me lo tragué en el gym, boludo. Es una hora o una hora y media o dos horas por día que vas y no tenés problemas. Y sabés que cada segundo que pasás ahí adentro te estás haciendo bien a vos mismo. Y que cuando terminás liberás cualquier cantidad de químicos en tu cerebro y te sentís el rey del mundo. Y que después gracias a eso tenés alta confianza en vos mismo. Y más energía. Y que después gracias a eso sabés que con esa disciplina que tenés en el gimnasio la podés aplicar a cualquier otro ámbito de tu vida. Que esa disciplina del gym la aplico al estudio. Que esa disciplina del gym la aplico a un proyecto mío. Que todo eso, o sea, no te puedo explicar lo agradecido que estoy por estar sano y por poder moverme y hacer deporte todos los días, boludo. Buenísimo. Es lo más lindo que me pasó a mí en la vida. Clave. Yo estoy agradecido por boca. Ostero, ostero. Estoy agradecido por el Toto Salvio. Estoy ostero, ostero. Vamos a una hora y media. Y dos preguntitas más. Dos preguntitas más, ¿no? Una hora cincuenta, cerremos. Dale. Tendría que ir a tirarme un... Pichín. ¿Un clorazepam? Sí. Un cloruro de potasio. Bueno, cortamos el video del audio. No pasa nada, ¿no? Sí. Le saco foto. Ajusto ahora. Le saco foto acá. Un clorazepam. No, directamente dejemos grabándose. Total. Es un segundo. Yo voy a proceder a mirar mi celular. Vale. Mi dispositivo celular. No, 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 no Gracias. 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 Si una bola de cristal te pudiera decir la verdad de vos, de tu vida, del futuro o de cualquier cosa, ¿qué querrías saber? Es más filosófica la pregunta. ¿Quién mató a...? No. No, no, boludo. Programa sin nombre, te hice sport. Estaba buenísimo. No sé qué pasó, lo saqué con el aire. ¿Qué pensaste? Dale. ¿Qué? Te estoy jodiendo. Te estoy jodiendo. Ay, boludo. Me lo hiciste palidear a mí. Who killed Roger Rabbit. 9-11 was an inside show. Bueno. Vas a necesitar otra visa. ¿Qué habías preguntado? Si la bola de cristal te dice la verdad. Sí, ¿de vos, de tu vida o de qué pasa después de la muerte? Tipo, si quisieras saber una verdad. Sobre el universo, capaz, sobre... Sí. ¿En qué parte de la galaxia...? ¿Qué le ponen al pollo de Subway? ¿En qué parte de la galaxia hay vida extraterrestre? Porque sí la hay. Porque sí la hay, porque no somos especiales. ¿En qué...? No, 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 no. ¿Qué pasa después de un agujero negro? Eso. Eso, sí. Ok, ¿qué te pasa cuando...? ¿Qué pasa? Les explico. Un agujero negro es un punto tan denso... ¿Cómo? Agujero negro en un minuto. En un minuto. Sí, 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 vamos a explicar. Cuando una estrella explota, pasan cosas distintas, depende del tamaño de una estrella. Muy falopera pasa. Entonces, cuando una estrella es muy grande, implosiona. Porque va consumiendo combustible adentro, se cae todo en el medio, porque un cuerpo más hico tiene gravedad. Exacto. Y entonces, toda esa masa se concentra en un punto y es tan denso que la gravedad es tan fuerte que atrae a la luz. Y por eso es el agujero negro. Imagínense, hagan en una hoja un punto con un lápiz e imagínense que ese punto tiene peso infinito. Un millón de kilos. Exacto, infinito. Cinco mil millones de kilos. Tipo, ese punto en la hoja tiene masa infinita. O sea, aproxima al infinito. Entonces, la masa atrae. Eso se llama gravedad. Entonces, el punto es tan denso... Tan, tan denso. Denso significa que hay mucha materia comprimida en ese punto. O sea, denso, como los que te quieren vender el viaje de gresados. Así de denso. Como el Mati, el RRPP de Bali. Sí, así de denso. Tan denso como el que te quiere... Así de denso. Entonces, chupa, eso atrae hasta la luz. Por eso es un agujero negro. Porque no se escapa ni la luz. Entonces, si la luz no se escapa, no se puede escapar nada. Claro. Literalmente. Entonces, si uno se mete, primero que nada, muere automáticamente. Pero, ¿qué pasa después, boludo? ¿Qué pasa después, no? Si hay algo atrás, eso me gustaría saber. Claro, porque en realidad toda la materia se mete ahí adentro, pero... Pasa a ser parte del punto... Boludo, es como un bug. Es un bug en el universo. Sí. Tipo, es una mala línea de código. Sí. ¿No? Es como que se crashea la Matrix. Entonces, me gustaría saber qué pasa ahí, boludo. Muy buena. Que me expliquen, boludo. ¿Qué hay atrás de un agujero negro? Pero, ¿realmente se puede viajar en el espacio por un agujero negro? Esas cosas. A mí me gustaría saber... ¿Quién mató? Ah, viste. Seguí acá en eso. A Roger Rabbit. Yo creo que... Me gustaría saber si ya tuvimos contacto en una civilización extraterrestre. Que yo creo que sí. Tipo, es muy... Con lo vasto y lo expansivo... Palabra de mierda. Con lo vasto, con lo grande, enorme, infinito que es el universo... Para mí es... O sea, la probabilidad es imposible de que no nos hayan contactado antes. Porque, o sea, es tan infinito... Que como es tan grande... Cualquier cosa... Es muy probable. Cualquier cosa improbable que a vos te parezca... Es muy probable porque es enorme el universo. Es infinito. Y te tiro la posta... Hay unos animales... Que se llaman Tardigrades. Los Tardígrados, sí. Que se llaman Waterbears. O sea, osos de agua. Sí, que son tipo un cilindro. Un gusanito chiquitito. Pero son tipo microscópicos. ¿Qué pasa? Estos animales tienen dos estados de vida. Hay un estado... Que es tipo cuando están moviéndose... Y después hay un estado que se llama como Frisado. Que ellos mismos se cierran. Miren como un Pokémon. En ese estado pueden sobrevivir en el espacio. ¿Los Tardígrados? Sí, pueden sobrevivir en un volcán. Pueden sobrevivir adentro de un iceberg. ¿En serio? Sí. Entonces, es muy probable que hayan venido de otro planeta. Los Tardígrados, ¿eh? Pueden ser extraterrestres. Pará, y podemos mandar Tardígrados en una caja. Ya lo hicieron. La mandaron en el espacio. Obviamente. ¿En serio? A ver si aguantaban, sí. Claro. Y aguantan. Se murieron el 80%. Claro, porque tienen que sobrevivir, digamos. Se comen entre ellos, no sé, boludo. No, no, no. Chilean. ¿Cómo se alimentan? Es como... Es como ese tío tuyo que nunca lo ves comer. Y decís... ¿Cuánto comiste? No, no, yo ya comí. Es ese pibe rata, ¿viste? Que lo invitás a comer algo. Ese rata del grupo que dice... No, no, no. Yo ya comí. Yo no como, yo no como. Y después se morfa todo. Me sumo al postre, no más. A ver, pero... Ahora me entiendan. ¿De qué comen los Tardígrados, boludo? No sé. Pero bueno. Los Tardígrados pueden aguantar en el espacio. Es muy probable que hayan venido un asteroide, boludo. ¿Qué comen los Tardígrados? Sí. Quick Google search. Ahí dice... They most commonly found living in moss. Most Tardígrados eat algae and flowering plants. Plantitas, algas. Sí. Plankton, ponele. Pero pueden aguantar en este estado tipo criogénico. Son horribles igual, amigo. Es como Michelin, pero perro. Sí. ¿Qué otra pregunta hay? A ver, una pregunta más y cerramos. Hablan de los Tardígrados. Sí, a ver. Busquenlo en Google. Tardígrados o Waterbear. ¿No? Sí. Son reinteresantes. Va, a mí me encantan. Va, me encantan. Me flashean el cerebro. ¿Qué harías? O sea, ¿qué harías si supieras que en un año... O sea, estamos a 3 de junio de 2022. Que en el 3 de junio de 2023 te morís. ¿Qué cambias de tu estilo de vida o qué harías? Dejaría de estudiar, obviamente. Yo también. Sin duda. Sin duda. Entonces estaría mucho con la gente que quiero, supongo. Pero viajarías, te caerías acá. Serías... ¿Qué sentís que harías? Se caerían muchos préstamos a nombre de mis viejos. Ah, ¿viste? Haría un esquema Ponzi. Sí, le escala. ¿Viste? No, yo quedaría... Pasaría mucho tiempo con la gente que yo quiero. No, quedaría mucho. Tipo, al río. Y me haría de viaje a... Me gustaría conocer... ¿Qué me gustaría conocer? Macedonia del Trieste. Miami. No, Miami no, perdón. Hawái. Qué boludo. Miami no. Miami decía... Me quedo un año para vivir. ¿A dónde me voy? Miami. ¡Oh, Miami! No, no, no. Me gustaría conocer Hawái. Sí, siempre me dijiste que querés ir a Hawái. Y tipo, a las Islas de Pascua. Todo lo que es la cultura de la Polinesia me encanta. Manuatu. Tipo... Oahu. Me gustaría conocer Reunion Island. No sé. Boludo, qué loco que todos esos lugares se habitaron... En momentos re falopa. Tipo, hace 40.000 años. Sí. Y lo peor de todo es que hubo nazis que en ese momento... Dicieron armar barcos... Y darle. Que era 100%, casi 100% probable que se unan y se mueran. Sí. Pero los vagos armaron barcos... Y le dieron, tipo, al horizonte. Porque dijeron, queremos ver qué hay allá, en esa línea recta. Sí. Y de repente cayeron a una isla y la evitaron, amigo. Porque dijeron, ahora no podemos volver. Imposible. Sí, sí. Tipo... No tenemos que conocer Islandia. Yo siento que... Si tuviera un año para vivir... Sería lo más social posible. Conocería a la mayor cantidad de gente. Intentaría viajar lo más posible. Le diría mucho. Y acaba el life hack. Creo que le diría mucho. Si vos sabés que te vas a morir... No en un año, en 80. Más allá de que no puedas viajar tanto. ¿Por qué no sos tan social? Tipo, la persona que está escuchando. Boludo, te vas a morir mañana por ahí. Es muy loco porque esto en algún momento termina. Conocer gente, boludo. Amigo, me da... Ahora como que me acaba de caer un poco la ficha. Ahora que lo estamos hablando. Ese fue el erudo de Zap, boludo. El Sándwich está haciendo una Redox ahí adentro. Está haciendo el Floss Dancing. Está el sándwich ahí con los jugástricos. Amigo, amigo. Me acaba de caer un toque la ficha y me da un poco de cagazo, pero... Está asegurado que nos vamos a morir, eh. Es lo único que tenemos en común. Con todo el mundo. Es una paja. Pero, pero no hay que tenerle miedo a la muerte para mí. Porque cuando te morís... El momento en que te morís ya te dejaste de dar cuenta que te moriste. Entonces, ¿por qué te germen? Y además tu energía se transforma y pasa a ser parte de otra cosa. Porque la energía no se crea ni se destruye. O sea... Pasás a ser parte del ecosistema. Mi idea. Del universo. A mí no me gustaría que me cremen. No, mentira. Porque si te creman, pero es la energía. No te escapás del universo, amigo. La energía no se crea ni se destruye. Se transmuta. Se transforma. Jorge Drexler. Todo se transforma. Todo se transforma. Sí. Pero no sé. No sé qué te estaba diciendo. Que todo el mundo se va a morir. Y vos también. Ah, que eso... Te saca a aprovechar la vida. Ahora que lo estamos diciendo... Aprovechar la vida no es aire de joda todos los días. Aprovechar la vida es... Generar la... Crear vos como producto de la mejor persona posible que podés ser vos, boludo. ¿No? Sí. Y ser social. Y abrirte. Y estar abierto a nuevas experiencias. Tipo, ¿no te motiva a pensar? A mí me... A ver 100 años que la gente diga, tipo... En mi caso. Félix era un capo. Sí, boludo. Eso, boludo. Para mí eso es la vida, ¿no? Amigo, hay que romperla y... Y es... Y tener presente la mortalidad... Creo que a mí me da como miedo. Y digo, fa, tengo que aprovechar, amigo. Pues esto se termina. Así que nada. Me parece un buen tema para cerrar el episodio de hoy. Vamos a una hora cuarenta y dos. Perfecto. Así que nada, vagos. Gente responsable. Antes de cerrar, mañana en el colegio, facultad... Por favor. Van y son sociables con la persona a la que le hacen bullying. O nadie le habla. Y nos cuentan qué pasa. Stay safe. Si no lo hacen, no son blue label, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!